Hoy no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar. Esto es un vídeo muy raro, semi-improvisado, que estamos haciendo aquí con nuestro amigo Easmo, que es un coleguita que ha venido a visitarnos, pero también hace sus cositas en internet, digamos que es una super personalidad, pero tiene su presencia en medios. Sí, hago alguna parida. De vez en cuando, como se acuerdan de mí, grabó con los de DRM Juegos en banda, con ellos he colaborado a veces en la hora del erizo, colaboré en su momento con lo de Machacando en el Joystick, saludo a Nacho, Rubén y a Mauro si ven esto. Hoy no soy Easmo, hoy soy Mutasmo, porque vengo con la garganta hecha unos zorros, pero dije, mira, hay que aprovechar antes de volverme a mi terruño. Por eso, ya que lo tenemos aquí y casi nunca tenemos invitados en el canal, vamos a aprovechar, vamos a hacer un vídeo juntos, y la verdad es que hay muchísimos temas de los que podemos hablar, porque Easmo sabe mucho de muchas cosas. Es un puto casual, ¿verdad? Sabe mucho, aunque no lo parezca. Y como realmente no sabemos de qué vamos a hablar concretamente, y esto es un poco todo a de qué sabe. Sí, es un poco de, vamos a dominguear un rato. Exactamente. Aquí no hay guión, es como el vídeo que hicimos con el pinball. ¿Os acordáis de aquí hablando? Sí, y nos sentamos charlando, de hecho se llama Sinti, lo va charlando con amigos. Me lo vi. Pues lo mismo, pero bebiendo unas cositas y comiendo patatitas y ahí en plan... Yo el café, ¿cómo mando a mi personaje? Pues eso. El de Steven Colombo. Hijo de puta. Estoy fatal hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de temas. Vamos a hablar un poco sobre ti. Ya has dicho que has participado mucho en el podcast, pero realmente tienes una gran experiencia dentro de los medios, en internet, hablando en estos sitios, has estado durante mucho tiempo escribiendo en foros, digamos que aunque no se... A ver, sí. Tú te conoces y eres un personaje generalmente conocido. Más o menos, sí, o sea, no he estado bajando ni nada por el estilo. Lo único que escribí un poquito, un tiempo para FinalStage.es, y hacía unos análisis en algunos sitios, pero muy poquita cosa, muy poquita cosa. Y sí, un poco de presencia tengo, sobre todo por dar la tabarra, por YouTube, por Vandal, por foros y tal, pero vaya nada. Y por llamar a la gente casual también, sí. Y por jugarles más en torneos y luego ser destruido por ellos. También, dices que hace mucha falta. Bueno, a Hakku, que a Hakku lo destrucé en el último en doble, en Córdoba en Ultimate. Es broma, Hakku, te quiero, pero tenía que decirlo. Bueno, pues realmente creo que estoy siendo demasiado profesional, porque esto es de que por la primera es buena cerveza. Esto no. Para coger fuerzas. Para hacerse. Muy bien. Para soltar mi verdadero lluvia. Y aquí donde le veis... Soy una cólica. Una de las cosas que tenemos que hablar sí o sí es de Mario. Sí. Hombre, por alusiones me toca. Yo lo he dicho siempre. Yo de profesión profesor, pero de vocación mariólogo. Siempre. Pues vale. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces y se lo repito. Yo no he conocido a una persona que le guste más Mario que yo. Pero no digo lo típico de, bueno, es que me gustan unos Mario, unos Mario Kart. No. Todos los Mario. O sea, Mario general. Todos. Sí. Ya, ya, de hecho, me acuerdo cuando me retuiteaste el rant que hice en Twitter sobre los Mario principales, la cantinera que tengo tan quemada de la gente. ¡Me lo he jugado a todos los Mario! Y luego, no sé quién es Kim Karrul, no te cuándo ubicó un country en mi vida, eso no cuenta, un spin-off. Pero ya, pero entra dentro del mismo universo. No, es que los Jossies de plataforma no me gustan. No, es que los Mario Kart y los deportivos no cuentan porque es deporte, no es plataforma. No, es que los juegos de rol los de otro la gente, los hace el Fatrismo, Intelligent System. No, es que los ha jugado a Mario en tu vida, tío. Es que no es fácil encontrar a alguien que le guste Mario. Siempre hay que le gustan los Mario Kart, los Mario Kart. Los hay, o sea, los hay muchos porque les gusta el personaje. Pero que le guste la saga con la barbaridad de cosas que comprende es muy difícil. Mira, el único equivalente que yo he visto parecido a mí con una cosa que duele tanta magnitud a un amigo mío, que le pasa eso con mortadelo y coleccionar mortadelo es inviable porque es más de 50 años y me hace las historias cortas y tal. Yo tenía. Y el cabrón lo hace, tiene la biblioteca en casa. O sea, es bestial. Yo soy el equivalente a él con Mario, básicamente. Yo soy el equivalente a él con Mario. Realmente te hicimos un vídeo hablando sobre la saga Mario, pero era un poco más enciclopédico. Ahora podemos sacar el lado oscuro de Mario, el que tú conoces bien. Puedes sacar aquí todas esas cositas que normalmente la gente no sabe de Mario. Y tú sí. Bueno, a ver, muchas son conocidas de... Les han hecho 200.000 veces en vídeos de esto de... Did you know gaming? ¿Sabías que el Mario me lo da en verdad al Doki Doki Bunny? O sea, en verdad muchas cosas están ya recontrasabidas por internet. Pero bueno, vamos a ver. Pero sabes, sabes cositas. Mira, eso de King Caroon no lo sabe mucha gente. ¿El qué? Lo que dice. Es que... Estás tratando con Mario. Luego no sabes ni quién son ni todo el rollo. Sí, a mí lo que me gusta es lo de... No, es que King Caroon llevas en serie de Donkey Kong Country 3. Llevaban 10 años sin usarlo, por eso raro y lo retro que diga. O sea, no lo he utilizado en el Retour, porque llevaba 10 años sin salir. ¡Qué coño, 10! Llevaba año y pico desde el Mario Béisbol de Wii, puto caso. ¿Qué pasa? Que no lo ha jugado. ¡Qué 10 ni leches! Llevaba un añito y algo sin salir, como mucho. No sé cuánto es la diferencia entre el Mario Super Sluggers y el Donkey Kong Country Returns, pero llevaba muy poquito. Lo que pasa es que la gente dice que la serie acaba en el Country 3 y se fuma el Land 3, el 64, el King of Swing, el Jungle Climber, entonces se fuma todos estos por la cara y hay 10 años que no cuentan para nada. Eso no es lo familiar, ¿no? Es como los que dicen que el último Sonic en 2D fue el Sonic & Knuckles. Sí, me encanta. Y a la mierda que los Advance, el 4, el Generation 3DS, los Rush... Que a mí me decís mucho, oye, ¿pero cómo puede ser que te gusten Mario y Sonic cada vez? Él también, ¿eh? Ah, sí, a mí cuando me preguntaban a quién querían más y a papá y mamá, yo decía, los dos mientras me hartan la chuchería. ¿Por qué tengo que decidir, tío? Me gustan Mario y Sonic, los dos. De hecho, mi segunda saga favorita es Sonic, y voy a postillar una cosa, que ya lo saben, pero lo digo para el público, voy a postillar una cosa. Cuando me preguntan, ¿qué te gusta más Mario o Sonic? Siempre intentando buscar la chispa o el salsillo. Digo, pues mira, generalmente Mario, pero depende de en qué época me preguntes, cambio en la cantinela. Por ejemplo, en la época GameCube, ¿vale? Prefiero a Sonic, o sea, GameCube estilo 128 bits, voy a estar trincada en el salsillo, 128 bits, Sonic de calle. Porque además, si me finjo en la cantinela, la verdad, en Mario principal, ¿eh? Mario tuvo en seis años uno, que fue el Sunshine. Si no cuentan los alpinos, no cuentan el 95% de los juegos que salieron entre 2001 y 2007. Bueno, y en la época de Super también, estaba el World, y prácticamente... Claro, sí, el Mario World y ya está, porque luego fueron los Donkey Kong Country y el Yoshi's Island, pero como las primas no cuentan, solo tuvimos al Mario World. Pero en la época de GameCube, es curioso porque para mí, dos de las mejores entregas de la saga Mario en general, son de GameCube, que son el Paper Mario Puerta Milenaria, y el Mario Golf Toad Soul Tour. Y hay gente que se... Sí, pero... A nivel de excelencia de parecerme redondos, esos dos. Y hay gente que se extraña cuando digo de forma no irónica que un juego de golf me parecerá hostia, es que está súper bien hecho. O sea, que me da igual que sea golf. Y sin embargo, Sonic tiene la criada de juegos en 3D, que es Adventure 1, 2 y Heroes, que para mí eso está por encima infinitamente de Sunshine, 7.000 millones de veces. Eso es importante. Tú eres muy fan de Sonic Heroes. Sí. Además digo que es mi juego favorito en 3D, aunque Generation está ahí, pero es mi juego favorito en 3D. Pero es importante destacarlo, porque Sonic Heroes siempre... A mí también me gusta mucho a ti, a lo mejor no tanto. Yo lo que pasa es que tengo el anti-hype de The Need of Adventure 2. A ver si yo entiendo que la historia más coña está por casa, pero es que jugablemente destruye Adventure 1 y 2. Es que es buenísimo. Ese juego tiene 6 y 7 en el imaginario colectivo, y para mucha gente es el primero del declive y tal, por la horrenda versión de Play 2, que es la que todo el mundo tenía, y no le hace justicia. Ese juego tiene 5, 6, 7, a quien le pregunta, y no el 9 que se merece por jugarlo en Play 2. Estoy convencido de que la versión de Play 2 destruyó ese juego en el imaginario colectivo. Sí. Y aún así, te hace los papos que está aprobado, porque luego le pregunto a los que veían después. O sea que... O sea que no hubo Donkey Kong ya durante mucho tiempo. Sí, hubo días. O sea, la gente dice, bueno, para el country 3 no hubo nada. No hubo el LAN 3, no hubo Donkey Kong 64, no hubo Donkey Kong King of Swing, no hubo Donkey Kong Jungle Beat, no hubo Donkey Kong Jungle Climb, pero de nada. O sea, no hubo nada 10 años de sequía absoluta, que esos juegos son producto de mi imaginación, no existen. Ya veis. Me estoy mordiendo la lengua por no empezar a hablar del Donkey Kong Country Return. Uy, calla. Que los otros días casi nos echan de la hamburguesería por el temita. Sí. Porque... O sea, tocó la llaga y en Moncimaíta, de acuerdo conmigo, ya me incentivaba el ranteo, porque... Yo me escondía debajo de la mesa. Donkey Kong Country Return, le tengo yo cierto coraje. Voy a ser sincero. Ese juego le tengo más rabia de la que seguramente se merezca, solamente por la caterva de defensa de fans que tiene detrás. Yo recuerdo cuando la... La parte de otros con Sonic Cold, ¿verdad? Que por cierto, a ti te mola bastante. Es un juegazo, creo que está objetivamente equivocado cuando lo criticas, pero oye, si lo quiero igual, ¿vale? O sea, no pasa nada. Es una diferencia de opiniones. Que esa es la cosa, lo que pasa es que cuando yo hice el análisis, que lo colgué en Machacán, no sé si llegué a colgarlo en Final Stage y luego por bandas lo puse, me llovió un flameo, me llovió la mierda. Además de un usuario, tú bien sabes quién era, es que me escupa, que me soltaba los ladrillos enormes y me flameaba la más grande porque decía que se fue a botar y se llago en el culo y eso no era así. Y tenía que venir a demostrarme que eso no era así. Y he subido vídeos haciendo contrarrelojes en rango oro, yo, y no sabes de lo que hablas. Pues no, mira, es que la fase de vagonata, la de cohete y que medio juego sean trampas one-hit-kill, pues me parece que ha hecho con el culo. Las físicas están mal hechas, del reboteo de vamos a ignorar a los curling para matar tambores también no me gusta. Es un juego que artísticamente está muy bien hecho, pero al que le puedo sacar siete mil fallos, pero no puedo hacerlo porque se me flamea en cuanto me atrevo a criticar la segunda venida de Jesucristo Mono. O sea, no puedo. Es un juego al que no puedo decirle nada. Yo no te digo nada porque nos vamos a acabar pegando, pero es que yo estoy traduciendo lo que está diciendo Sonic Colors y digo, cuño, el que en casa... No, 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 no creas. Puedo estar de acuerdo contigo en algunas puntas porque además me he escuchado tu análisis y en algunas cosas te doy la razón que es que es un juego que el Sonic Colors está muy hecho para un público nintendero y yo sé que es lo que te toca las pelotas que es que hay ciertos cambios de la filosofía de fases o de niveles que están hechas para que sea muy Mario. Sí, a mí es tanto que me toca los cojones con el juego. De hecho... Eso y la persona es de Sonic que eso es normal. Ah, bueno, sí, que eso es. Pero por los demás... Pero no porque no guste, no porque no guste sino porque es Sonic. Ya. Hay que mantener... Vale, pues de vez en cuando cosas de uno a otro vale, pero... No, pero entiendo lo que dices. Yo cuando alguien me pregunta lo que digo, como lo que he dicho antes del retunz, cuando la gente me pregunta buscando el ensalzillo, si yo tengo que decir que hay algún declive de Sonic que para mí lo de la Dark Age de Sonic y a la Leash y el 2006 y el... Pau Chia, el final y no creo que sea verdad. Pero si tengo que poner una etapa de declive sin ninguna duda la pongo de Colors para adelante porque la época en la que Sega empieza a hacerle caso a las críticas rollo IGN y tal... ¿Empiezan a darle mejores notas? Es el que la gente... Pero le dieron buenas notas le dieron buenas notas dos o tres juegos luego de palante para descontar luego... Y esto sí. Luego llega el de la Olimpiada de 2016 que es un juegazo pero como es un spin-off pues no es principal no cuenta el boom fuego y hielo que yo mismo caí en la trampa de como lleva boom no me lo compro porque la gente dice el Sonic Boom es muy malo el Sonic Boom generalmente la gente habla del de Wii U pero ignora que luego hay dos más y el tercero fuego y hielo de hecho es un juegazo sigue sin gustar me lo diseñé al personaje pero ya o sea que el resto del juego es la leche y la gente ignora que existe o le pone sus pensos porque Sonic Boom luego llega Sonic Forces luego llega 6 el manía es el único que se salva y no lo engañemos manía se lleva buenas notas más por lo que no es que por lo que es no se lleva buenas notas porque tenga niveles bien diseñados o porque el control sea bueno o porque tenga tres personajes no se lo lleva por no tener shitty frames por no ser 3D por no tener niveles nuevas más allá de los clásicos clásicos no lo doy al 3D mega como la gente la saca los de 8 bits o el CD se pierden se lleva más puntos por lo que no es que por lo que es entonces es una buena nota temporal el día que hagan un manía 2 con fanas 100% originales marcar mis palabras veréis ríos de tinta a correr de ha perdido la esencia los animales no están tan bien diseñados esto ya no es como el otro solamente porque en vez de jugar en Lava Rift o en Oil Ocean estará jugando un nivel nuevo marcar mis palabras eso que acabas de decir le vas a resultar familiar porque nosotros también lo hemos visto aquí y además siempre se están completamente de acuerdo y también está el caso contrario la gente de no me compro manía porque es un remake de los demás no hay nada nuevo es que realmente es un recopilatorio que yo lo he visto yo eso lo he visto hay gente que piensa que Sonic manía es un recopilatorio no es un juego si como que o sea tú puedes coger un trozo de un nivel y hacer un nivel el recorrido físico en sí distinto pero es que eso Sonic lo lleva haciendo no ya manía lo lleva hecho toda la vida o sea por ejemplo Sonic Hero tiene cuatro campañas pero la fase de Mystic Mansion con el equipo caotista tiene que ver con el equipo de Amy o que te digo yo la de Frog Forest por ejemplo también cambiando una y otra o sea es que son el mismo entorno cambiando el recorrido para los personajes que eso lo ha hecho todo el mundo toda la vida o sea Donkey Kong sin el maldajo ya que lo hemos sacado antes miradas de jungla o sea que cada juego tiene como trece, quince tropos de miradas y luego te hace cuatro, cinco, seis miradas de cada tropo pero no hay el mismo nivel de jungla siete razas obviamente hay un nivel de jungla y luego un montón de cosas distintas o uno de vagonetas y tal bueno no hay el retún que un tercio del juego es vagoneta pero bueno eso es una alpaca porque te está saliendo de plan vale te está saliendo el aro nada más porque me estoy moviendo mucho lo divino de la luz me estoy moviendo mucho que me irrito con el retún es que se aleja de la luz si es eso cuando me cabreo con el retún me voy de la luz pero eso que lo de manino lo he visto también y nada eso que con los mares también hay mucho desconocimiento de hecho hay veces esto salió ya en una conversación entre nosotros en la que por ejemplo dice cuando no cuando por ejemplo criticamos a Nicolás vivimos la época de las etiquetas en las que tú cierras las conversaciones y te cargas cualquier arista poniendo un candado en plan esto es así plas vivimos en esa época no tú es que la un tal o un cual y rompes la conversación y la argumentación y a esta gente les pasa a esta gente les pasa que cuando critican Sonic Colors no se ve lo que están criticando le digo que hay algunos puntos aunque no estoy de acuerdo con ello Colors me parece un juegazo hay algunos puntos a los que estoy de acuerdo con ello por aquello de la personalidad de Sony es insufrible el guion lo que estaba diciendo antes que me he desviado el tema si yo pongo el declive de Sonic de Colors para adelante es por eso porque SEGA empieza a no incluir cosas y a hacer la jugada en base a las críticas que le da una gente que va a ser incontrolable incontentable o sea hay gente que si te pide ABC y le das ABC te va a poner un 4 porque no le das D y siempre se va a dar un clavo ardiendo el declive de Sonic para mí empieza cuando empiezan a hacerle caso a IGN a Kotaku y a su puta madre en escabeche intentando complazarle de uy no amigo de Sonic no que jugar que jugar con ellos le baja nota uy mete mucho 2D que el 3D en mano uy o sea lo que te digo meta Classic Sonic y el Sonic gordito de mi infancia aunque Sonic no haya sido así en su puta vida para que la gente recuerde meta Classic Sonic si si eso el Sonic el Sonic clásico de hoy en día no es Classic Sonic para nada en la puta vida dice no es que Sonic se volvió un Kanye en el Adventure no es que fue un Kanye de primeras o es que en el Sonic 3 no adelantaba una avalancha haciendo Snowboard o hacía cosas así malotas de eso el Sonic el Sonic está dulcificado comparado con el que había antes el jabón los fusionaron con el estilo occidental y fue un macarra toda su vida hombre pues lo que digo el momento en el que Sega empieza a no incluir cosas para que no le bajen la nota joder Manía es otro ejemplo el mandato este absurdo que se han sacado de los personajes clásicos de los modernos no pueden coer si tienen un mismo juego es porque marcar mis palabras lo que he dicho antes del Manía 2 con Mighty y con Rey se la han jugado si llegan a incluir a alguien que no fuese de los clásicos repito clásicos para el público mayoritario en 1, 2 y al 3 clásicos no aguantan los de 8 bits el CD o tal que te destruyen que eso no cuenta llegan a meter a Amy o a Vector que son de la época clásica y daría gente criticando los shitty friends que lo de Vector seguro lo de Vector y Amy muy irónico especialmente lo de Vector porque Vector es de los primeros personajes de la historia de Sonic desde antes de Sonic claro que lo sé lo digo porque la gente como no lo sabe pues tiraría de ah que shitty friends si no sabían quienes eran Mighty y Ray si te diciendo que Mighty y Ray un personaje inventado digo Dios mío no puedo contener tanto caso y que estaban muy diseñados porque ya no saben cómo diseñar personajes clásicos para que se les ocurra hacer personajes nuevos yo eso he visto a gente no voy a decir nombre porque no me gusta decir nombre en el canal pero he visto personas con cierta presencia en las redes y cierta presencia en YouTube diciendo eso se le echaron a gente encima y luego no porque me echas encima es que como puede ser no es que te echas conmigo por encima porque es algo que sabes mucho y lo que le digo de las etiquetas lo que te digo de las etiquetas es que luego el hombre de paja te permite una salida fácil cuando tú una posición en el imaginario colectivo es asumida como la inferior cada vez que alguien te pregunta por eso y aunque digas no, no pero por qué te aplicas te estoy preguntando de normal pero luego vamos a por Marita con descendientes en la espalda si esa persona tira desinformación una vez que Mighty y Ray son unos personajes inventados que no vuelan y le dicen no mira esto no es así como infácil jaja mira lo que se pica por un videojuego numerizo que corre el fanboy te picas por maquinitas porque el muñequito que corre eso es un hombre de paja o sea no sería una lista de juegos si no te importase la caga que era una escapatoria fácil y como Sonic está puesto como una mierda en el imaginario colectivo pues tienes esa carta blanca ese hombre de paja para jaja te estás picando y eludes no tío esos personajes existían antes esos personajes existían antes admítelo dice ya está vale no lo sabía no se puede saber todo nadie nace sabiendo pero lo dice vale venga pues me he equivocado pero si soy yo y aprende para la próxima y soy yo que esta gente me vendió en el directo este improvisado de ayer como un experto en Mario y llego Juan y me destruyó fue un honor ser destruido a Doctor Mario en directo bueno pero luego me destruiste esto a mí que eso sí fue patético hay que explicar si jugamos yo normal lo mismo jugamos bien el problema es la cámara la gente los gritos los nervios soy puto manca como yo soy muy payaso y que me crezco mucho en la cámara tienes que explicarlo del directo si es verdad a lo mejor habéis visto que habéis subido un video de un directo en casa de Juan y me habéis preguntado ¿y por qué no avisaste? no avisamos porque fue totalmente improvisado en el momento fue no hay cojones a hacerlo no hay cojones a hacerlo vamos a hacerlo estábamos haciendo una tribu allí y venga vamos a jugar al Doctor Mario y se le ocurrió no hay huevos a retransmitirlo no sé quién de los dos lo dijo primero pero normalmente ella o sea en el Milopas Amiga yo ocupo el papel de ella de decir me hacía una locura la gente intenta frenarme ¿qué pasa? que ahora estaba yo para seguirle el juego y vamos a hacerlo y esperaba que la gente dijera que no y dije no hay huevos venga el hype el momento eso tenía que salir así y salió improvisadísimo de hecho duró 10 minutos porque fue una partida de 10 minutos antes de irnos a cenar no pensábamos y tal y vamos a ir a cenar y nos cerraban las cocinas había que salir y ya era así y aún así salió bien fue muy divertido fue muy divertido muy muy divertido yo hubiera quedado más tiempo pero había que comer no y aparte dejo para otra dejo caer que tengo que picarle al puzzle league sí tenemos que hacerlo por favor que ahí sí que te destrozo bueno Mario vale pero al puzzle league te destrozo eso dices tú sí alternativamente también puede hacer un director el que yo destruyo a la cara de los Sonic Raiders también eso sí es más probable en su día a lo mejor no te voy a destruir tan fácilmente hoy en día sí porque ya estoy muy oxidado pero existe al que yo tú tienes que devolvérmelo y decirme no tú eres un manco te rompo en tus existen al que yo no 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 yo te digo hay otras cosas en las que sí te pondría mal si te bien incluso a lo mejor en el magros si jugamos a mortalidad no te rompes en dos pero no no incluso en el magros yo a ti te ganas en el magros y no soy no soy especialmente bueno no pero es que yo a ver mi problema con el magros es que yo en fanfro 64 falto el culo a todo en el magros melee lo mismo me defiendo a partir de ahí me desvinculé de la saga y los he jugado pero no he jugado realmente en serio y soy una puto manca pero en el melee te ganó no pasa nada depende si según la gente de melee para adelante no han hecho nada bueno si según la gente de melee para adelante no han hecho nada bueno no te ha pillado de nada en teoría claro a ver si tenéslo lo jugó menos el último que todavía no lo tengo tenéslo lo tengo y lo he jugado pero no he jugado en serio no he entrenado no he a lo mejor jugo un poquillo en medio de historia de bloquear los personajes y ya con el melee y sobre todo con el 64 no con el melee 64 me los ponía a nivel 9 y me ponía a entrenar una cosa importante una cosa importante que es habitual en el canal nuestro y tú aquí también tienes que decir a ver tú dirás Resident Evil oh dios no te bastaba con Mario y Sonic no me bastaba aquí hay que pagar variedad a variedad si no sabemos de qué hablar ya estamos hablando a ver intentando no extendernos demasiado porque además esta semana vamos a subir el vídeo en Resident 2 ¿cómo ves tú el tema este de la saga el cambio las evoluciones los Resident modernos y todo lo que dice la gente y deja de decir mira yo lo he dicho muchas veces lo voy a decir él ya lo sabe sé por qué me lo está preguntando si yo tuviese que hacer Let's Plays en Youtube o lo tuviese no quiero hacerlos algún día tienes un canal pero pueden visitarte si quieren es todo Smash o sea desde hace tiempo es 5 páginas de vídeo de Smash no es otra cosa y Sex de Torneo subido eso sí pero no tú hablaste que es la cosa no algún día lo harás lo quiero hacer lo quiero hacer pero hay dos juegos que me imponen mucho hacer Let's Plays bueno tres pero el otro lo digo Let's Plays dos que me imponen mucho hacer Let's Plays en Youtube uno porque a mí no me gusta y a la gente lo adora que ya he dicho cuál es el Tommy Kong cante retos y si quiero hacer Let's Plays el juego de Mario inevitablemente llegaré a ese y el otro que por eso ha sacado Raquel el tema es Resident Evil 6 porque a mí me gusta mucho y para la gente es una basura o sea no sé si me atrevería a jugarlo te mueres mucho me duele la garganta estoy rodeando no si está horrorquísimo pero mucho la gente que no mejor no te conoce no se da cuenta pero normalmente no es lo ves no es normalmente es un torrente de voz sí lo normal es que me tuvieran que decir que bajase la voz para no molestar a los vecinos pero bueno el cuerpo tiene un mecanismo en el que me corta la voz rápidamente esto será castigo es karma por ser un bocenas sino que se lo digan a los que juegan conmigo al Smash ¿verdad Polen? eso precisamente del Smash es un tema interesante sí porque tú eres un jugador competitivo del Smash soy puto malo pero sí voy a torneos eso pasa a torneos aunque no seas de los que ganas tu hermano sí por cierto sí pero sabes lo que es ese ambiente y algo que nunca hemos tocado en el canal y creo que es interesante voy a escuchar un poco cómo es un ambiente en un torneo cómo puedes llegar a jugar competitivo o más en realidad lo bonito de esto es que puerta de entrada como tal no tiene es decir no es por ejemplo como en el deporte físico o sea no estoy metiéndome con los e-sports digo desde un punto de vista físico tú en un deporte por mucho que entrenes en tu vida ninguno de los trajes que estamos aquí vamos a ser Carl Lewis en la puta vida no yo me muero yendo de aquí a la calle de mi frente pero en Smash a pesar de que la profesionalización inevitablemente conlleva acabar creando cupulitas de mando o de poder o de diamante como se le dice en el jerga aunque inevitablemente se hace como tal no hay punto de entrada tú ves los vídeos en Youtube o en Twitch o tal de gente haciendo hay mucha gente guau pues ya quisiera yo es que no hay nada que físicamente te impida a ti no hacer eso o sea sí echarle horas y entender el juego competitivo y echarle mucha práctica pero no una limitación física literal es lo que quiero decir solamente no hay una barrera de entrada como tal salvo excepciones como si sea un torneo invitacional que vayan a X personas y algunas grazas se rifen a lo mejor por popularidad o salvo cosas así muy específicas lo normal es que tú me enteró en un torneo en tal sitio vas y te apuntas ya no hay ningún tipo de la única restricción entre comillas por así decirlo es que en el ranqueo llamado seeding en jerga lo normal es que a los jugadores top ¿vale? pongan siempre en cada bracket inicial a uno tiene sentido para que no se tiren entre sí de primeras y al final llegue uno imagínate que llega uno los top se tiran en las brackets de arriba tú pasas se han matado entre ellos al otro se lo carga uno luego al máximo se tiene que ir tú pasas por descalificación y llegas al final y no hay otra partida contra otra random o sea tiene cierta lógica siempre se perviente un poquito porque siempre hay que le dan un poquito de trato de favor pero normalmente no hay mucho mamoneo alguno hay pero al final la diferencia es mínima porque al final lo que estoy diciendo es que no hay manera de entrada tú vas te apuntas y por mucho que mamoneen con el ranking si eres bueno las tú ya ganas delante ya de hecho mi hermano en el ranking de Md no aparece y aunque hubo un pelín de mamoneo realmente lo que es es que Carlos no tiene presencia en torneos rankeados porque estamos de Córdoba de París no de Madrid tenemos que liarla tardísima o a Barcelona o a Valencia o pasa a ir a España a carro pero luego te dicen no es que los andaluces tienes que mejorar mi hermano se va a Londres y queda décimo tercero en Belén en 2016 no me acuerdo se va al Lighthouse en Madrid de Proyectene y queda cuarto en dobles o sea es entonces el ranking realmente es la única barrera de entrada entre comillas y el ranking es meramente informativo habrá quien se pique por él pero que realmente no hay nada que a ti te impida coger y entrar a un torneo y de hecho el ambiente suele ser muy agradable o sea te lo estoy diciendo que yo llevo un montón de años yo empecé a jugar competitivo en Melee aunque empecé a jugar en el 64 yo empecé en Melee a competir Braul me echó un añito y medio del juego porque Braul es una basura del juego pero bueno eso va aparte luego con Proyectene y luego ya con 3DS y Wii U volví inciso esto lo he dicho ahora mismo por si alguien está diciendo ah lo han traído porque el de Normandes de su cuerda va a estar de acuerdo con ellos en los juegos que dice que mola y en los que no ahora mismo me han dado ganas de pegar así una colleja que Braul es mi más favorito pero yo entiendo por qué nosotros dialogamos como personas y él me lo explica y yo se lo explico igual que con Colo o con el Smart de Wii U ¿ves? nos queremos que los ve mientras queréis porque eso es lo que hacen las personas normales entender que no todo el mundo le gustan los mismos juegos le gustan las mismas cosas y decir bueno esto es así esto es así y se llega a un tema ah y tal todo esto venía porque todo esto venía pero eso porque la cantidad de años que llevo para que me cabree con alguien o me encuentre con algún pavo que me diga este tío es un tonto ha habido cientos de personas con las que me llevo bien y a día de hoy de hecho con la Creo de Córdoba me llevo muy bien con gente de Sevilla me llevo muy bien con gente de Málaga me llevo bien con gente de Madrid me llevo muy bien saludos a la comunidad de Madrid de Proyecto M y a Tragercat en particular te quiero tío y un montón de gente o sea es que realmente hay muy buen rollo para que una vez haya algún drama generalmente si pasas del tema no suele haber mucho magoneo barrera de entrada no hay no hay el ranking pero te digo ¿cómo se soluciona eso? va y juega y ya está o sea no tiene más a mí generalmente mi experiencia con la comunidad competitiva es generalmente muy muy buena te digo cuando tiro un flame o algún disrepair es coña o sea lo que he dicho antes de Haku te he destruido en el torneo este por la otra 17 me ha destruido una a mí sabes o sea me cae muy bien o sea Haku es mi colega y cualquier otro que mencione va siempre con buen rollo es así tanqueo siempre bueno esta vez no ha venido a Madrid para un torneo no esta vez no esta vez ha venido por ello para venir a nosotros y que tal que tal te lo has pasado estupendamente si no no estaría aquí grabando un vídeo estandafónico que decíamos va a estar gracioso grabar el vídeo con este hombre reventado porque estuve en el frío la semana antes de venirme y empeora mucho de la garganta no tengo fiebre y nada pero y también no quería perder el viaje ya que tenía el puente de Andalucía pero tengo la garganta hecho un azorro y digo va a estar gracioso grabar el vídeo pero va a estar más gracioso cuando vaya mañana a trabajar en la academia y te voy a quedar las clases con lo que indo porque no tengo garganta eso eso me va a estar guay en trabajar así muy bien ¿y Juan qué? ¿qué te parece Juan ayer? ¿qué es de ayer? maravilloso maravilloso merece la pena ir a verle cualquier cosa buena es poco exactamente obviamente estamos hablando de cosas buenas y no solo por el trabajo que tiene lo que ha citado es como persona es una maravilla la verdad que sí que nos lo pasamos bastante bien luego ya con los firmes a cenar ya contamos a net y por supuesto explica el doctor Mario y tal eso es genial bueno eso y también atracó vilmente mi cartera porque estas dos personas que veis aquí son malas influencias sobre mí tampoco yo me dejo hacer tampoco tienen que esforzarse mucho pero me avisaron traete dinero y espacio en la maleta que vas a pillar loot yo me imaginaba algo pero no me alcanza de imaginar la extensión de donde iba a llegar el loot estoy a esto de tener que volverme a Córdoba andando me he tenido que guardar para el tren porque digo me he tenido que volver a Córdoba andando que o sea en paso me he gasto tu dinero en maquinitas tuviste a punto sí es que lo de Juan tiene muchísimo peligro tiene peligro joder si tiene y no solo fuimos también a Juan también te llevamos a otro de los templos templos del vicio ¿qué te pareció? pues esto es muy bueno me recordó muchísimo voy a hacer aquí un shot out me recordó muchísimo a Tolaria que era bueno Gold Souther realmente que es la tienda que teníamos en Córdoba que bueno tuvo que cerrar ahora opera online pero el centro en sí tuvo que cerrar José María a ver si algún día reabre la tienda y era muy del estilo que la tienda que tenía controlada retro ahí en Córdoba pues está igual tenía mucha variedad y era como muy cercano todo es que el fútbol está como congelado en el tiempo que tienen cosas también modernas pero está como congelado en el tiempo de cuando la crearon en la época sí y es genial es como muchas de esas tiendas ya las han cerrado lo que eran tiendas de barrio y demás sí estábamos contando de hecho que cerraron unas cuantas tiendas y digo sé que realmente obviamente que estaba con el tema del colección y tal del retro en Córdoba estamos igual hasta dos mil voy a decir dieciséis por ahí a ojo había muchísimas tiendas estaba el Recompro estaba Gold Souther estaban no lo digas estaba un montonazo de estas y tenían juegos zapatadas y de retro había un montón de movimientos y empezaron todas a caer como moscas alguien tiró el cocal de los retro empezaron a morirse las tiendas y ahora con suerte nos queda el Cash Converters el de Gold Souther que opera por internet y de vez en cuando pone stands en los mercadillos como estoy trabajando nunca me da tiempo ahí y nada es que está muertísimo el rollo del coleccionismo retro en Córdoba desde hace dos años realmente yo creo que eso lo ha matado Guarapó porque ahora la gente cuando tiene retro no va a una tienda ahora lo vende por Guarapó y coge por Guarapó y sin embargo Solovim sigue ahí y va a seguir por muchos años y que siga lo hacen porque entiende realmente como funciona esto porque tiene muchísimos años de experiencia y saben cómo van las cosas y cómo tratar el tema de los clientes y qué precios hay que poner y qué precios hay que poner y ese tipo de cosas o sea yo siempre que venimos aquí a Madrid siempre Solovim es una de las paradas por supuesto ahora un Juan también pero siempre tú sabes y la vez anterior que viniste no pudimos ir porque estaba cerrado la otra vez que me pilló el fin de semana solo tuve el domingo el domingo estaba cerrado eso que me pude quedar con nosotros esa experiencia de pasar por allí además pasar entre mareas de niños de eso que está al lado que yo es que no sé que es como un museo es el museo de Rodolfito Pérez Dios mío ahí tienes que pasar entre mareas de niños para entrar pero una vez que llegas es como de todas las épocas de todo ahí o sea que tremendo pues sí la verdad eso que Guada y el comercio online pues ha ha tirado un poco el tema pero bueno el otro día comentábamos creo que fue el sábado cuando estábamos en la tienda de Juan en Tervia que como el futuro parece ser que va a ser solo digital y todo por streaming porque se cargan toda la cadena en medio de producción de hardware de distribución empleos tal y el modelo de suscripción le renta más a las compañías porque pueden mantener el monopolio y cortar teléfono y sacar los cojones es posible que en contrapunto por balanza el mercado retro pegue el petardazo y suma como una espuma cuando quiera más cuando maten el formato físico del todo que no sé cuándo pero acabará ocurriendo y va a estar gracioso cuando el retro sea casi casi un universo aparte más de lo que ya es ahora sí que decíamos a veces tú coges y dices ostras quería imaginar que este juego ahora 100 pavos pero si antes se veía por ahí a 10 euros y no lo quería nadie ¿qué se lo imaginan? lo mejor es que puedes empezar a leer los patrones y cada vez lo predices interesante exactamente pues como esto pase así ya no van a ser 100 van a ser 300 pero vamos pero incluso con los sistemas de ahora tú vas a dar switch dentro de 20 años y ya no switch Wii U que ha vendido 14 millones mundiales ahora lo voy a estar a los juegos lo dije hace 2 años y lo mantengo en su momento dije 6 o 7 voy a decir ahora en 5 años como mucho vas a ver que hoy en día vas a tirar ahora de esta segunda mano por 12 pavos 20 pavos 15 pavos que no quiere nadie en amazon en balapón en sus muelas a 200 marcar mis palabras nosotros lo hicimos la profecía y el hardware y el hardware que los cargabalas del gamepad o las baterías de la revolución para el gamepad tú verás aquí hemos hablado alguna vez de la profecía del que pasa name el que pasa name de playstation 2 jiji jaja jojo que porquería que no sé qué no sé cuántos y yo le decía ese juego dentro de unos años va a costar una pasta ves este juego de play 2 tan grande tan genial tan con su bonita edición coleguenista lo que sea y tal el que pasa name va a costar más pero que dices tío como va a ser eso la gente está muy loca ya está pasando ya está pasando ¿por qué? porque es un juego que solo salió en España entonces todo el que quiere tampoco comprendería mucho porque es un juego que nadie quiere en mi familia a ver tú dirás ¿quién va a conocer al net fuera de España? bueno pues es que da igual hay gente que quiere completar el catálogo de play 2 coge su lista y dice hostia que es que en España hay un juego que solo salió allí y empiezan a pelearse para conseguirlo y se ha llegado ya en IBI a precios de tres cifras y es una locura y lo dije y se está cumpliendo y veréis dentro de unos años y claro luego diréis dios primo pero ¿quién se podía imaginar esto? yo lo dije y la gente no me hacía eso nunca por eso lo deía al banco sí perdón sí, sí, por eso que luego tú lo avisas y al final van con dinosaurios y se los comen eso es es la cosa la de la ficando pero al final pasa pues eso ¿qué me vais a contar? si eso me pasa a mí también cuando hablo de reviews y tal que la review no hay que hacerla escaso nunca las reviews que funcionan y yo solo digo porque yo las hago o sea la review que funciona hay gente que parece que odia las reviews descriptivas pero es que una review descriptiva no tiene por qué ser un anuncio no tiene por qué ser ay, este juego es súper genial y tiene el modo de no sé qué no se pueden resaltar los puntos malos de un juego sin tener porque tirar se viene de hecho es que es como se tiene que hacer pero a mí muchas veces me dicen no, es que si el juego es una puta mierda lo tengo que decir bueno, yo qué sé si te sales a lamentar y te pones a gritar lo se lo está diciendo un amigo pues tú mismo pero en un análisis profesional en un medio profesional pones a tirarle mierda a un juego esas cosas no están bien hoy en día no en el mundo de los videos no tenemos crítica las tenemos normalizadas pero en cualquier prensa que no fuera la de las maquinitas que nos enseñarían no se toleraría desinformación malintencionada cosas como ya porque ha salido antes el tema el análisis de la sónica donde en el videoanálisis de Higiene donde ves como hay una rampa salta una posta por encima para tirarse al barranco y dicen es que el juego es malo porque te mueres le dieron menos nota a un producto terminado que a una beta literal que es el Sony 2007 eso a mí me hace gracia una cosa porque el otro día había que poner en el Twitter que incluso no hagáis acaso a Higiene porque estaba el análisis de Sonic & League que le daban un 4 y pico y luego la puntuación de la gente creo que era un 7 con algo no sé qué y al mismo tiempo habían puesto el de Sony Freeriders que tú compartes mi dolor con Sonic Freeriders es horrible que malo es muy fan de los Sonic Riders y a Sonic Freeriders tenía un 7 y pico de puntuación y luego en la nota de usuarios creo que tenía un 3 con algo pero si es una más reciente que lo retuiteé yo y luego a mis colegas de TRM Podcast que mira que lo quiero mucho pero es que soy el puto Sony aunque me digáis que no pues esto que también son muy de la prensa del videojuego y de jaja que se ha ido a una mierda retutore la imagen análisis del Mighty No. 9 un 7 a Sonic Forza un 5 digo luego me llamáis el héroe resentido y que lo de la conspiración ante Sony está en mi cabeza digo justificadme esta todavía Hugo Mácter lo intentó digo que mira que sí para ti la perra gorda ¿cómo polla le van a dar un 5 al Forza y un 7 al Mighty No. 9 ¿estamos locos? sí algunos también otros pero Sony Forza y un juego terminado para empezar las explosiones no parecen pizzas photoshopeadas ¿qué te parece a ti Sony Forza? mira ya que estamos pues mira me gusta solo que le achaco dos cosas una más subjetiva y una que sí que es subjetiva una cosa mala del juego subjetiva no soporto la caracterización de Tails no puedo me han convertido en un niñato submisivo la pasa como a Sonic y el color mira yo estoy totalmente de acuerdo sé que estoy de acuerdo pero dejadme que rantea que nunca ha sido así bueno sí pero se supone que lo superó tuvo un arco de superación personal en los adventuros que se han comido con patatas sabéis la cena que la digo pero dejadme que lo cuente igualmente voy a rantear estando ronco y todo me la pena tengo que rantear vamos a ver Tateh con Omega y me gusta mucho el puntito de humanidad porque esto de los City Friends muchos de mí City Friends pero luego veo muy pocas interacciones donde realmente demuestren amistad o cercanía a mí me gusta muy muy internecedor cuando los ves actuar como amigos entre sí incluso aunque sea Sonic siendo un capullo sarcástico y chinchando a la que se ha hallado por cabrearlo pero ese poquito de camaradería también está guay hace por cosas propiedades de Sonic pues entonces ver a Tails y verlo decir oh Omega te he fallado amigo no puedo repararte al final te vas a morir porque no te vamos a poder reparar no soy capaz de reparar la avería ve que se muere y tiene ese puntito de humanidad de decir le estoy fallando al robot asesino este que es mi amigo y tal y aparece Kaos y coge adiós mío Sonic ayúdame y se pone en pompa y digo pero vamos a ver le pone el culo pero como que Sonic ayúdame pero que es Tails tío saca la pistola esa que tenías en Sonic Battle o los de lucha y revienta la boca de un misilazo o apúntate en el meca y pisotea o yo que sé pero que le saltó la puta cabeza o sea no pero ya en plan badass que es Tails tío que tienes mecas que tienes pistolas que tienes misilas revienta la de un misilazo como que Sonic y sin eso en Sonic Adventure se enfrenta a pelo a las evolucionadas de Kaos y le gana al Kaos 4 es verdad a ver yo entiendo que esa parte lo aplicamos aquí cuando hablamos de forces quiero entender que te dan la situación de que está muy traumatizado por lo que le ha pasado a Sonic y lo mismo que no vuelca lo que pretendían hacer es eso es como que él ha perdido un poco la voluntad porque está destrozado pensando que Sonic ha muerto pero es que realmente el juego no tiene build up como para eso es que Sonic Adventure ha capturado 4 fases o sea es que no hacen nada con ese punto argumental que era como que te ha ido a un putillo submisivo y luego la objetiva es que el juego gustándome mucho tiene un problema que es que es corto y fácil es un juego que solo supone un mínimo de reto las últimas 7 fases y el resto están tiradísimas es que de hecho en Luminous Forest hay quien se la hace como una gana tú sabes dónde viene la dificultad sí yo sé por dónde viene pero sé por dónde la dificultad ya la contamos aquí yo corto no lo veo porque lo que sí tiene es que no tiene un reto como los de los otros porque por ejemplo al Liss podía recugar y era difícil pero no lo veo corto porque de duración está más o menos como otros el problema es que es muy fácil la fase durante dos minutos eso sí pero por qué es tan fácil yo sé por qué es tan fácil por qué es tan fácil Forces todos sabemos lo que pasó después de Colors se quedó diciendo que hemos hecho bien es que no lo sabemos hemos sacado un juego aquí de bajo presupuesto tú sabes por mucho que te guste por bueno que te guste si es equipo B si yo sé la historia cuando lo anunciaron dijeron que era un juego orientado a niños para que fuese su primer sonido sí bueno no tanto a niños pero público nintendero dijeron que eso algo más plataformero con ciertas partes además de plataformas de bloques literal es muy Mario bueno la cosa es que dijeron que hemos hecho bien aquí porque de repente lo han puesto por las nubes no porque aparte luego el Colors quitando la sección de plataformero de bloques a lo Mario tampoco es tan fundamentalmente distinto a vosotros no dejan de ser una list como otros Power Apps es que no entonces por qué uno un 4 y el otro un 8 o un 9 no tiene sentido y lo pusieron incluso mejor que Generations y luego vieron que sacaron Generations y Generations vendió un poco relativa de lo que tenía que tener y lo que había que vender y dice que hemos hecho bien y empezaron a averiguar qué es lo que habían hecho bien y el primer resultado de qué es lo que hemos hecho bien con Colors es Sony y los World es decir bueno a la gente de Colors le ha debido de gustar X, Y y Z sale en los World lluvia de mierda para variar lluvia pero de mierda pero a saco a lo bestia dicen bueno pues si X, Y, Y, Z no es lo que le gustaba a la gente será F y G porque más cosas no pueden ser y eran niveles cortos y fáciles como los de Colors y eso es lo que le da Forcex o sea al intentar hacer una jugabilidad más sencilla más simple con fases más cortas añado un asterisco al punto creo que es eso pero además tiene otro punto más porque luego Colors en cada mundo tiene seis fases quitando el séptimo que son dos cada mundo tiene seis fases incluso la versión de DS con la emisión hace lo mismo tiene dos fases principales gordas de cuatro, cinco, seis minutos Speedruns dos o tres pero eso ya no hago ese y luego tienes tres o cuatro cortitas de minuto y medio dos minutos como las de Forces ¿vale? pero cada mundo tenía una o dos gordas principales el problema con Forza es que todo el juego son las minifases de Colors y encima están tiradísimas y yo el asterisco que añado es que seguramente sean tan cortas y fáciles porque están ya tan hasta los huevos de que la gente y además la gente se choque la mano y se acepte como válido que me caigo por un precipicio fallo un derrame fallo un salto y el juego el juego está mal hecho no es que yo sea malo y me caiga en un plataforma porque no se juega en plataforma es que solía de correr no, solía en plataforma y el muñeco corre como habilidad como cualquier otro puede tener otra habilidad distinta pero el juego en plataforma si te caes por un barranco una vez a lo mejor veinte veces caes en malo bueno, como el Sonic es una mierda tan se diga hasta la tan alta de esas críticas que ha dicho ya no vas a criticar ni cámara ni bugs no te vas a salir del escenario porque no te salas de los huevos y también te secciones cableadas automáticas todo el tiempo para asegurarse de que no te salgas de un looping o de una curva no sea que le caiga otro 4 otra vez efectivamente y aún así se lo metieron igual efectivamente eso es totalmente cierto y también se evitaban otra cosa que también estarán un poco hasta los huevos y es que la gente pruebe una fase de un Sonic y haz una mierda pero un juego entero tú lo sabes mira lo que pasa con el Black Knight no pruebes una fase y digas que es una mierda que por cierto te la mente mola Black Knight es la caña bueno pues si te lo ponemos facilito a lo mejor se lo pasan antes de decir ni pío ni yo de esas ni por eso aportad un poco a estos dos porque me he dado cuenta que me he pegado como un par de minutos renteando todos callados y estoy aquí monopolizando pero para eso está este vídeo digamos que es para ti nosotros no tenemos todo el resto del canal lo único lo único que te digo es que esta mesa es de cristal parece manera pero no es no lo es entonces es posible que veáis una lluvia de vidrios por aquí en un momento me estoy quieto me estoy quieto es que esta gente no sé pues yo lo entiendo yo le entiendo porque ya le digo que coincidimos en muchas cosas aquí no tenemos mesa cuando a mí no sé SEGA SEGA quiso eso para asegurarse de que no le diesen otro suspenso y se lo dieron igualmente por eso digo me gustaban los juegos en los que SEGA le importaba un cojón higiene y hacían lo que le daba gana esa es la época buena de SEGA la gente dice era Dark Age que esta cuata si Sonic Black Knight es un juegazo Sonic & Leash es un juegazo Sonic Heroes es un juegazo los RAS son juegazos los Advance son juegazos ¿qué opinas tú de Shadow? con el Shadow me pasó lo que he dicho que me pasó luego con el boom fuego lleno que yo leí que era una mierda cuando todavía me creía las reviews y digo a ver que luego tiene fallos no voy a decir que no pero que la gente mira como te explico los análisis van por tiers está la tier caso total he leído Google en dos minutos y no me molesto en leer más o copiado de otro si luego es lo he jugado la capa superficial y escribo lo justo para que parezca que se dé el juego y luego ya están cosas criticables que solto las cuentas y realmente ha jugado el juego debole un ejemplo aunque se hace el break solamente como para construir el discurso y ahora volver a ver si hay dudas de ello pero un ejemplo parecido me pasó con el Mario Sports Superstar de 3DS ¿vale? es un juego yo tengo la convicción de que soy la única persona en todo el puto planeta que lo ha jugado es un juego que salió a dos semanas de salir Switch en 3DS nació muerto y el juego adolece de equipo luego me gusta pero es un juego no puedo dar más de un 6 y un 7 siendo muy generoso porque adolece de ciertos problemas para empezar el problema es que el juego tiene 5 deportes y ninguno está realmente bien hecho salvo la hípica que para mí que se iba a ser Mario Caballo porque además trabajaba con diferencia y dijeron uno de hípica por mucho Mario Caballo me ha dado un suicidio comercial me trae otro deporte reciclando a 6 eso uno y dos tiene una dificultad esquizofrénica porque la última copa de cada deporte la máquina sube a nivel máximo maestro a nivel dios y es imposible o sea es que es imposible te dice no es que en el juego los personajes estrellas en el juego Mario Deportivo sabéis que generalmente no en todos en alguno desbloquea a nivel el personaje estrella y hay bufaleas estadísticas al personaje ¿vale? no pues puede desbloquear al personaje estrella sin utilizar las cartas de Amiibo pero Nintendo quiso meter con calzador las tarjetas de Amiibo la colección de tarjetas de Mario que eran arts reciclados y forzarlas en el juego ¿qué ocurre? que los personajes estrellas lo desbloquean después de la copa especial no antes si esa copa imposible fuese un extra después de las cuatro primeras o tuviese un desafío extra a nivel maestro no me importaría pero en la práctica lo que obviamente pretenden es que te compres la tarjeta desbloquear al personaje estrella con el Amiibo antes de pasarte la copa y con el pay to win de la tarjeta entonces tiene stats para pasarte la copa ¿vale? eso es un asalto de dificultad súper injusto y no vi buscando en Google durante varias semanas ni una review ni una que lo mencionara la review era toda de molde de haber cogido una plantilla y rellenarla cambiando el nombre del juego de he jugado el juego una hora y media analizo la capa superficial para quitármelo de encima porque no me interesa y para adelante pero ni una sola página web las primeras 3 o 4 páginas de Google todas las review eran pues eso un juego de Mario tiene 5 de portas tus personajes simpáticos de toda la vida empiezas facilito controla sencillo tiene multijugador un 5 nadie va a hablar de cómo está implementado los Amiibo nadie va a hablar de lo de lo que hablan nadie va a hablar del salto de dificultad tan bestia que es que supone un parón de desarrollo del juego nadie va a hablar de cosas que supongan haber jugado el juego más de una hora todos los análisis apestaban el juego me la pena y voy a quitarlo de encima con un 5 rápido sin haberlo jugado te cuento si hacen eso con juegos gordos que yo lo he visto hacer con el remake de Resident 2 hacen eso con juegos gordos que llevan años esperando a la gente importantes y te hacen eso muchas veces se hace porque hay que tener el análisis listo el lanzamiento y hay que sacarlo ya y no te da tiempo muchas veces ni de jugarlo porque a veces ni te mandan copias de prensa o te la mandan días antes y no te da tiempo y claro tienes que escribirlo también claro eso es un mal que tenemos hoy en día y es la prisa no busquéis los análisis del día 1 yo os lo recomiendo como consejo cuando queréis buscar un análisis de un juego no vayáis al del día 1 especialmente si es un juego que estar atentos si se han dado copias de prensa cualquier cosa si tenéis acceso a la información tal buscad el análisis que sale un mes después de salir que no suele ser que no suele ser bien nosotros que hemos hecho con el remake del resident 2 hemos hecho una de las primeras impresiones la demo luego si parece que son más territorio youtuber donde te puedes ver y nada de impresiones y tengo análisis pero no una revista o una revista ese es el problema ese es el problema porque hay mucha competencia y tal pero bueno eso lo podéis leer en un primer momento y luego buscar el análisis que tendréis que hacer es el que salga un tiempo después que a lo mejor es en el blog de Agapito en la web de no sé quién una web que no conoce ni Cristo buscar esas cosas porque es ahí donde por lo menos la gente va a haber tenido tiempo no digo que vaya a ser 100% pero por lo menos va a tener tiempo de haberselo jugado pero es que ya te digo el remake de Resident 2 es Resident 2 es Resident 2 es una obra maestra sigue siendo una obra maestra es pipa pum pipa pa ya está y dices luego te pones a jugarlo y dices no me has mencionado esto no me has mencionado el otro no me has mencionado lo demás allá que no necesariamente son cosas negativas pero luego hay otro problema y es que no quiero abrir la caja de las tortas que se dice del tema review porque no quiero que nos tomen por flamers ni nada de eso no 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 pero yo también he estado trabajando mucho tiempo en prensa mucho tiempo de hecho más que tú sí y lo he vivido y lo he visto y lo he visto en primera persona eres una persona que sabes que te gusta X saga sale un juego de esta saga tú no lo analizas porque eres un fanboy lo analiza el otro que nunca toca un juego de esta saga y no tiene ni puta idea de cómo son las mecánicas de esta saga y cómo funciona esta saga porque va a ser más imparcial eso pasa ¿sabéis cómo va a lo ademo? todo el que sepa más que yo es un friki sin vida el que sepa menos es un puto casual efectivamente siempre efectivamente si le criticas algo es que eres un fanboy eso es totalmente cierto voy a ir banar el discurso que aunque he sacado la tangente del Mario Sports ahora el enlazo con el Shalom total que es un juego que sale y que yo lo jugué como mariólogo me lo tengo que jugar y lo disfruté y yo le achacaba que aquí hay cosas buenas y aquí hay cosas malas y nada de nada de nada se mencionaba en ningún solo análisis ni uno los análisis eran de plantilla de un juego de Mario es divertido un 5 ya análisis que afectaban a la caída del juego me lo quito de encima rápido y pues digo no se menciona nada que implique jugar al juego lo pongo como ejemplo porque con el Shadow of the Hedgehog me pasó lo mismo Shadow of the Hedgehog tiene X problemas que no son los que vas a ver en la review del imaginario colectivo la gente se va a quedar con ah es que dice Dan y es que tiene arma y es que es XG o XG 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 memes y es que es malo ya porque los zombies son tan malos ya los problemas que realmente tiene el juego es la repetición que el sistema de camino separado a los Yoshi's Story está muy bien si no fuera porque todos empiezan en el mismo nivel y al final el alternativo tienes que jugarlo también para sacar el bueno con lo que al final son no 5 son 10 rutas repitiendo 2, 2, 2, 2 y 2 y todas las veces empiezan en el mismo nivel que es Westopolis entonces suponiendo que no la cagues en ninguna y es decir eventualmente no tocan el nivel de meta te vayas por otra ruta que no sea que es muy probable pasa mucho te tienes que jugar 10 veces Westopolis 10 putas veces a lo mismo que no la cagues aunque lo hagas perfecto entonces y luego pues hay X problemas porque los niveles lagarínticos en concepto están muy bien pero hay un par de ellos concretamente para mi el peor nivel del juego es la misión malvada de Mad Matrix la de explotar no sé si son 30-50 bombas y las bombas están desperdigadas en un circuito de autoscroll que tú te metes unos cables y vas andando para adelante y solamente cuando la izquierda he hecho las bifurcaciones y ahora ponte tú y a buscar bombas de hecho he hecho la prueba el rango A es la única misión en todo el juego que no cuenta el tiempo o sea que no te des cuenta por tardar mucho yo llego a tardar 18 minutos y tener 4000 puntos incluso con lo que te restan por pasarte de tiempo simplemente con no morir te llevas la A porque los deaths sabían lo mierda que era esa misión pero estas son cosas que hay que criticarle si has jugado al juego en el imaginario colectivo y las reviews Shadow War es una mierda porque no hay más de EDG porque Sonic City Friends y porque los zombies en 3D son tan malos ya y porque no se nos puede ocurrir la idea de poner una historia seria a un Sonic si por supuesto por Dios santo que además no es un Sonic que es un spin-off que aparte perdonándole lo de la repetición que es verdad que es que está mal hecho tenía que haber hecho la ruta empezando de distintos animales por si no que eso es inviable pero perdonándole eso a mí de hecho yo estaba en el mismo campo que de primera me lo creí cuando me creía la review mi hermano me decía con el hype de Adventure 2 y de Heroes me decía hostia pues va a salir nuevo tiene no sé qué a mí me llaman y yo crédulo de mí en aquel entonces la han puesto por la usuaria no te la compres se lo compró por su cuenta se jugó de golpe 5 a fase me dijo pues me está gustando toma prueba coño que se me gustó que entre la dama lo ha ventilado en una semana yo lo que sí le veo a Shadow es que salió desfasado técnicamente con mucho hablando de los ports de Play 2 el que tenía novedas porque es con ese para evitar precisamente que pasara lo de Heroes ya directamente usaron la Play 2 de tope y salió desfasado si salió desfasado utilizaron el motor render world que ya estaba antiguado cuando salió el Shadow la Play es mi enemigo pero bueno no pasa nada la Play tiene buenos juegos también así es por salir mi personaje de Nintendero ah bueno que es que es un personaje pero finalmente también tiene buenos juegos si, si los tiene no te lo voy a negar yo soy gozer pero lo admito pues ya está pero eso que es un juego que yo me creía lo analisis luego lo jugué y dije pues está guapo los analisis pueden decir misa a mí me gusta ya está no quiere más de hecho luego yo tonto de mí volvía a caer con lo que he dicho antes con el boom fuego y hielo eso ni boom tiene que ser malo lo jugué y dije coño que está guapo que lo compré incluso la anterior no era tan malo como decía el Shadow Crystal tiene problemas de la repetición también medio alarga así no te repetís miradas 40 veces también solo ocurre las primeras dos zonas pero es un peñazo cuando pasa y que rabia decía eso como era el juego está lleno de bugs totalmente cierto los problemas del Shadow Crystal del Crystal Roto no eran los de me he jugado al juego lo entiendo que hay problemas que con los coleccionables te bloquean niveles las primeras dos zonas tienes que repetir niveles muchas veces para conseguir coleccionables pero los escenarios son larguísimos y te pierdes si las fases las fases largas duran media hora en vez de en vez de que un mundo tenga 12 niveles tiene 4 o 5 pero uno o dos son súper largos de como 15 minutos a media hora de largos no hay review que mencione eso todas son los diseños son feos tiene mucho boom para la cámara es un Sonic es malo es gracioso porque los reviews del Wii U no lo puedas las reviews del Wii U no hacían justicia a todo porque se notaba que evidentemente no lo habían jugado vale que había algún bug algún problema algunos los parcharon nadie se molestó en decirlo pero por cierto aquí lo hemos dicho muchas veces Sonic Adventure yo creo que está más roto incluso a estas alturas sí es un juego el 96 hay que tener en cuenta el tiempo yo estaba en todo el formato japonés por eso he dicho 98 hay que tener en cuenta el tiempo y tal vale la cosa es que dices vale me estás colando ya una rabia del Wii U que no pero es que encima la estás copipasteando por la cara en el teléfono iguales como si fuera como un juego y aún así el Wii U con sus fallos tiene muchas cosas buenas cosas que se llevaban pidiendo todo ese tiempo y aún así yo creía que a ti te iba a gustar más antes del juego porque tiene cosas de hero lo doy con los personajes el grupo pero son muy cogidos con pinzas pues no sé yo cuando vi eso hombre el juego está hecho con 4 oñatas sabiendo todo lo que ha pasado con el de Charrolla es fripante que eso haya salido demasiado bien demasiado bien es un juego como el 2006 ahí le ha pasado de todo no pero aún así yo ahí no estoy de acuerdo no, el 2006 me parece mejor el juego ahí voy es que por mucho que tenga X cosas más bien hechas dice la gente no, el 2006 es peor juego porque la historia que si fanfiction que si el beso furry que si necrofilia que si y el boom pues es un juego que está mal hecho pero es una espina no importa digo la verdad el peor pecado de un juego malo es ser aburrido Sonic Boom es un plomo me aburre como una ostra el de Wii U es perfecto que te dices he caído en lo que he dicho yo mismo antes el Rise of Linux no los dos de 3DS pues me aburre es súper fácil es automático no hay nada que hacer los puzzles es sigue esta secuencia de baldosa iluminada y poco más está hecho para ganar pero que encima está mal hecho es súper fácil y roto por todos lados Sonic 2006 es una meta que no se acabó pero el planteamiento base lo que es la primera roca es un Sonic de toda la vida entonces es general con muy ambicioso entonces que está mal roto porque los eventos de cristal están mal hecho y te sale de un looping automático porque patata o también es la sección además que es pit tropezando con una piedra no te voy a decir que no pero yo estoy jugando un Sonic Adventure de base está mal hecho pero la base en sí me gusta más que un Jack and Daxter genérico de Hacendado es que por inercia 2006 es el mejor juego que BOOM de aquí a Lima pero vamos que el Rise of Linux con más y a mí Rise of Linux me gustó a mí me dejaba jugar con T pero es un juego 3D yo eso lo agradecí para mí es tremendo yo también lo agradecí mucho teniendo en cuenta cómo están tratando los amigos de Sonic y eso que acaba de decir ahora es una cosa que le decimos que ha dicho es un Sonic en 3D exactamente sin 2D pero tenemos muy poquito ¿cuánto llevamos sin un Sonic en 3D? de verdad realmente en 3D aparte de este ninguno desde 2006 es que desde Alish tienen que meter el 2D porque sí porque sí porque sí porque aparte no es que tenga te voy a decir que tenga secciones 2D pues Alish la proporción era parecida a la del Mario Galaxy 1 y 2 que tenía tramos en 2D pero de cambio momentáneo secciones de segundo tampoco pasa nada pero el problema es que de Colors para adelante te hicieron un juego 3D y el 60% es 2D o tramo automático en el que no tiene movimiento el 3D es súper pasillero que es lo que te digo cuando empiezan a hacerle caso IGN y los amigos no que te bajan la nota no pongas espacio amplio que te cae y dicen que son bugs no que te bajan la nota y al final pasillo y 2D por un tubo que culmina lo que he dicho antes con lo de Forces que ya es no te salgas del escenario por favor no me vas a dar la nota más en Forces una cosa es una de las críticas digamos gente incluso que le gusta y no porque sea algo malo o sea no porque jugablemente sea malo de hecho a mí yo estoy hablando de las partes de los D con el Sonic clásico a mí aparte de los D con el Sonic clásico en Forces me gustan bastante pues está metido con calzador pero es que es algo que es el calzador que voy está metido con calzador por la física sobre todo se nota el problema el problema es que dices ¿qué haces tú aquí? ¿qué haces tú aquí? no tiene razón de ser ¿por qué está el Sonic clásico aquí? porque patata le había que poner al niño bonito para que la gente no se quejase y se quejaron más que nunca en Generations vale pero ¿por qué está aquí? y si ya está sacando manía en 2D con el Sonic clásico para los de la infancia y no sé qué ¿por qué ahora me sacas un Sonic en 3D y me vuelves a meter niveles en 2D los niveles en 3D me vuelves a meter secciones en 2D y me metes otra vez por el tipo de crítica que dijimos antes eso es tenéis 2D tenía Sonic bonito en tu infancia por favor no bajéis la nota pero ¿qué pasa? que ha metido con calzador porque tiene 5 fases en todo el juego y un boss descontando el final Shadow siendo un DLC tiene 3 fases propias y se puede usar en las modernas de bloquearla porque tiene 10 o 11 al final que es curioso lo de Shadow que dice porque ahí la dificultad sube las fases del episodio son la otra lo mejor de Sonic Force es la puta música tranquila eso confirma lo que decías antes de que la dificultad la tiraron baja por eso porque sabían que al DLC solo iban a jugar los fans pero que lo que voy a decir que en Sonic Clásico tú te das cuenta de que está metido con calzador porque ya no es que tenga menos contenido que los otros 3 personajes Sonic, Shadow y el avatar sino que tenía argumentalmente la presencia de Sonic Clásico se carga el rollo de Sonic está desaparecido Shadow y el avatar se suponía que iban a tener peso porque no está Sonic hasta el final pero Sonic duro ha capturado 3 fases y en medio tiene la Sonic Clásico con lo que afecta prácticamente a Sonic nunca desaparece en juego y el rollo de nos falta el héroe se va a tomar por culo pero es que encima tú ves que Sonic Clásico está metido con calzador porque Sonic Clásico como el resto del cast interactúa 2 veces 2 1 no, no o sea el resto del tiempo está solo con Tails viviendo su propia aventura de Scooby-Doo solo se relaciona con el resto relaciona en la escena en la que se reúnen en el cuartel para que Sonic Moderno hagan la broma de hace generaciones que no te veo ya y al final de todo no tiene ningún tipo de interacción con nadie del cast está metido posterior y me juego las patas de la gafa y encima otra vez mudo si no puto habla encima otra vez mudo o sea es como que son Classic Sonic que está ahí para hacer de Shaggy a de Scooby-Doo de Tails y ya y encima eso se carga el rollo de nos falta el héroe que habría que iba a darle peso a Shadu y el Avatar que yo me juego las patillas de la caza a que Shadu y el Avatar particularmente el Avatar que era la parte nueva del juego iban a tener tres veces más peso y al final tiene siete fases cada uno porque existe Sonic Clásico si se ha dicho se ha sacado documentos y han sacado información de que el juego iba a ser solo del Avatar y cuando lo presentaron en los Américas se quedaron en los Américas entró en caos como diciendo no podéis no podemos hacer esto no podéis hacer esto tenéis que meter a Sonic tenéis que meter a Sonic clásicos porque nos van a linchar pero el proyecto original de Sonic Forces se llamaba Sonic Wars y era solo con el Avatar y mucho más oscuro iba a ser la hostia por lo menos a mi gusto pero es que sale la eterna historia de SEGA tiene ideas cojonudas y luego el peor enemigo de SEGA es SEGA ¿por qué? el proceso de SEGA por lo que yo veo siempre parece ser tenemos una idea cojonuda la realizamos hacemos la boceta tenemos el script vale parece cojonudo ¿qué nos falta? si la forma de joderla vamos a ver cómo ponemos la cita encima vamos a hacer Sonic 4 2D va a competir con New Mario Bros ¿cómo podemos joderlo? ya sé saquemos lo episodico y dejamos lo inconcluso y vamos a llamarlo a Sonic 4 en vez de New Sonic encima porque eso de Sonic 4 tiene nombre pero ¿sabes qué es lo que influye normalmente en ese proceso? en la gente en las críticas ¿por qué se hace eso? ¿por qué se equi... imagínate que Sonic Forces hubiera salido solo con el avatar nosotros encantados yo encantado vamos yo estoy deseando una jugada con mi polla pero si le han caído le han caído tsunamis de mierda estando aún en Sonic clásico y Sonic imaginaos si se hubiera salido con el avatar yo digo una cosa tenía que haber sido así porque la mierda sabemos ahora que le ha llovido igual entonces pero eso es lo que no lo sabía ahora está a la altura de 2006 eso es lo que no puedo dar franquicias Sonic Forces eso sí que no me entra en la puta cabeza eso es cuando luego me dicen lo de que la conspiración anti-Sonic está en mi cabeza que yo soy un seguero resentido también me hace gracia porque tenemos aquí que eres el experto en Madrid y estamos hablando de Sonic tú pregunta a los de DRM podcast a ver qué imagen tienen entre otras en bando soy un seguero cabreado entonces vamos a ver no es una vez si alguien esto lo hablé con mi amigo Shotouts Amaii Sekerato si me estás viendo y le puse un ejemplo el mito de la caverna él viene de la escuela de youtubers digamos más analítica a mí me gusta putearle diciendo que él viene de la escuela de lo de cuantas más palabras le pongo mi argumento parece que llevo más razón y ha escuchado pues que sea bit, bit, bit que sea rayo que sea abort que sea pues un muerto a caballo ¿vale? me caen todos perfectamente no tengo nada que ver con traigo no tengo nada con traigo quiero decir pero este venía de los que se creía había juntillas que son y que era una mierda siempre antes de conocerme porque este conmito de la caverna tuve siempre el reflejo y si no tienes una referencia que te indique lo contrario no tienes razón para cuestionarte lo que ves hasta que me conocí a mí y dije no mira esto no es así y más aún si lo que ves lo ves en muchos sitios exacto el problema es que es una mentira martilleada tantas veces que se hace verdad y claro si tú lo ves desde la perspectiva de ahora que pasa que pasas de 0 a 100 pasas de oír en todos lados que hablan de mierda a oír a un tío diciendo que eso es tu mentira pues dices este es el que pegó una fin del mundo este está loco pero es que no es de 0 a 100 es que hay un proceso en medio que ha ido fraguándose veintitantos putos años de contiguo y tengo ejemplos de durante 20 años para martillearte siquiera con toda la mierda que se ha tirado la franquicia injustificadamente y si ves el proceso y no pasas de 0 a 100 si ves más allá del hombre de paja te das cuenta de que es cierto ¿vale? entonces esto es lo que lo que ocurre con el tema de Sonic que se partilla tanto que se vuelve verdad lo que dicen las críticas de Imaginar el Colectivo entonces esto se ha hecho con forces y a mí no me entra la maldita cabeza que al final lo conseguirán ¿cómo diablos ponen a fuerza a nivel de 2006? ¿pero qué estás hablando? que 2006 no es una beta que hay un producto terminado que su mayor problema es que es corto y fácil si yo por eso tengo que considerar uno de los peoros juegos de la historia por ser corto y fácil o no aprovechar las ideas que tienen en el guión la serie de Kili entera sería una mierda porque estamos en el patrón de corto y fácil ¿estamos locos o qué? pero luego tiene un montón de profundidad por detrás eso sí sí la tienen pero me refiero si me finio a lo que es la etiquetita hay otro juego corto y fácil que me voy a negar a decir su nombre porque no vamos a entrar aquí a explicar ¿Color no? no, no hay otro juego corto y fácil al que lea por celular tú ya sabes por dónde vas bueno pues eso nos queda algún ratillo vamos a estar por aquí más o menos hasta las 3 ¿te parece bien? pues el ratito que queda yo también háblanos de Mario que al final acabamos hablando mal o de Fire Emblem que no es mi putísima idea y tú lo juegas aprovecha que eso es que aprovecha que siempre lo dice la gente en el canal ¿por qué no hay demás sagas que no sean Sony Resident Evil y Mortal Kombat? de Mario lo que manejamos pero ahora que tenemos que manejar lo que manejamos de Mario y luego de Fire Emblem venga vamos a ti lo dicho vamos a ver ¿cómo? waifus lo único que sé de Fire Emblem sé que si te matan te matan de verdad y que hay muchas waifus lo único que sé hay muchas waifus particularmente de Awakening para adelante pero supongo que me preguntaréis por lo que dice mucha gente imagino que preguntar los Fire Emblem viene por lo que dice la gente de que es que de Awakening para adelante se cargaron una serie porque waifus digo no mira había una cosa que me dijiste ayer estábamos hablando del ESMAS de la sobrepoblación de personajes de Fire Emblem del ESMAS que es interesante es que yo ahí lo veo de una perspectiva distinta para la mayoría de gente o sea los que no juegan Fire Emblem quiero decir dices es que esto para China anime con pelo de colorina es que hay que asco que sobrepueblan al ESMAS y digo y cuando yo digo que Fire Emblem está mal representado en el ESMAS se me echan al cuello digo no me entendéis si jugase Fire Emblem veríais la enorme riqueza que tiene la saga dice mal no poco y por eso me da tanto coraje que esté sobre representada y mal representada a la vez me fastidia mucho que de 6 muñecos 5 sean variaciones de Marz y solo Dallain se diferencie un poquito si me pongo quiquilloso Krom y K. Corrin tienen variaciones más allá de lo que es Marz Roy Lufina pero es que aún así es que son toda una plantilla de Marz con variaciones son 5 Marz y Dallain y en Fire Emblem tienen los caballeros Pegasos tienen los jinetes pon un jinete que ataque con el lance con el Down Brain boca al caballo o algo así ponme usuarios de magia negra ponme arqueros ponme usuarios de hacha que vayan a melee que partan escudos fáciles yo que sé tío pero no 5 Marz yo te lo digo como alguien que no tiene idea de Fire Emblem y solo conoce por les más yo preferiría eso que estás diciendo o sea personajes que aunque no conozcan el juego y lo que sea por lo menos que sean interesantes ¿sabes lo que ocurre que Sakura y se tira es que luego me hace gracia porque el cabronazo te justifica la planta piraña diciendo que si solo metes protagonista y antagonista no metes secundario la planta de piraña ahora vuelvo a aquello pero el mamón de Sakura te justifica la planta diciendo que si solo va a personajes principales es decir protagonista y antagonista no metes variedad pero luego se justifica también diciendo que haya 5 Marz en Smash porque claro en cada juego el Lord el protagonista es el Mario de su juego el personaje básico sobre el que se basa en el resto entonces el Lord salvo alguna excepción en concreta siempre es un tío o tía anime de pelo azul o albino que usa espada siempre y sobre eso el Lord es sobre el que planteas el resto pero claro si metes a los protas siempre metes al usuario de espada de cada juego pero no me justifica la planta diciéndome que es que hay demasiados protas coño meten un secundario que utiliza como no sea una espada la planta a ver la planta pues vamos en el antecedente la planta del Smash Bros se la abría aquí la caja de Pandora nosotros hablamos de la planta cuando salió yo conté unas cosas se me echó la gente encima pero eso en Twitter realmente nunca hablamos de ello si bueno no aquí ya bueno no hemos hablado todavía del Smash Bros porque no hemos jugado pero lo explicamos tú lo sabes se me echó la gente encima digo les puse prueba les puse bien nada que tú eres un hater de Nintendo y de Smash Bros y de todo y tiene mucha rabia nosotros somos hater de Nintendo y seriously tú que nos conoces y eres super fan de Nintendo ¿tú crees que nosotros somos hater de Nintendo? no nos ha pasado muchas veces somos hater de Nintendo no es el caso de la gente yo me he criado jugando la Nintendo 64 es que lo he contado mil veces mi primera consola fue la Master System pero a partir de ahí Game Boy Game Boy Color Nintendo 64 Game You Will compañía ya lo he dicho que no hagamos caso a la gente tema planta tú sabes por dónde voy la que me han liado a mí con el tema planta que si me lo estaba inventando que de dónde me sacaba que esa planta era un troleo que era no sé qué no sé cuántos yo dije a lo mejor es que yo estoy loco y van a tener razón entonces yo me fui a la eminencia Mariana que no solo es la eminencia Mariana sino que a mí Waluigi me gusta a mí también tú Waluigi mi personaje favorito de Mario directamente vale y yo le pregunté a él esto de la planta yo lo estoy flipando o es un troleo a los que piden a Waluigi a ver matizo una cosa te dije que estaba bastante seguro de que sí obviamente no puedo confirmarlo porque el modelo me imagino que está reciclado de Odyssey que a su vez es el de Mario Kart que a su vez es el de Mario 3D World el modelo de la planta en la maceta el ítem de la planta en la maceta entonces me imagino que no tendrá tanto que ver con eso la muerca está ahí como que están todas las macetas todas las plantas le dice la mosquita esta que tiene la maceta es que la teoría es que la planta es un corte de mangas a los fans de Waluigi porque la planta generalmente se asocia como que es su minion recordamos que el Mario Kart traduce a plantas pirañas como minions su tolero tenía que ver con plantas pirañas su habilidad es cuando no son nadar por el aire porque patata suele estar relacionado con plantas o con por ejemplo el Mario Strikers da con un látigo de espinas entonces está más relacionado con la planta piraña dice que se puede hacer vueltas a la parenjena cosas así entonces te mete la planta que es el minion y no te mete ni a flor o piraña que es la queza de las plantas que nada más que el más final eso es lo que me fastidió a mí que yo dije bueno a lo mejor por tamaño pero si has metido a Ridley si quieres meter una planta piraña mete a flor o piraña que es un personaje no una planta piraña genérica porque una planta yo empecé a tirar el hilo con eso dije ¿por qué una planta piraña genérica? mira es que es eso aunque lo de la muesca de la maceta coincide con la muesca de la maceta de las plantas que usa Wall-Eye y los Mario Party en otros juegos que es lo que me inclina a pensar que es un troleo pero es que aunque quiera justificarlo con que el modelo está reciclado de 3D World de Mario K8 y tal y que no tiene que ir por el troleo no me joda Sakurayo troleado lleva ya la Dermas 4 y desde Brawl se me apura troleando con dejar fuera personajes y vacilarle al público el revía al Dermas 4 anunciaron que había que hasta el final y pusieron la sombra de Ridley y a las personas que conocen dejando la ambigua de antes si era jugable hubiera un boss en el Dermas 4 recalco o lo de el peluche de Waluigi o los posts de Niverse ¿se acordáis un troleo que va siendo en los últimos años? entonces de hecho en el mismo Ultimate los Assist Trophies se han convertido en la Friend Zone de Mopro eres bueno pero no lo suficientemente bueno y si te quejas eres una persona horrible entonces con lo de Shadow es el mejor ejemplo de la que solo ha salido Canela y ¿quién más será? Little Mac en su momento de Brawl a 4 y ahí Samus Oscura de 4 a Samus Oscura pero tú no puedes hacer lo de Shadow es el mejor ejemplo de lo del troleo obite su existencia durante todo el Build Up ataque salado lo contamos yo creo que no sé si lo hemos contado aquí pero luego lo explicamos sacas a la que es como ayudante y sigues obviando a Shadow por completo si es un simple ayudante que vuelve a ser lo copia pegado a los juegos anteriores porque no es decirlo ojo pasas el juego en ferias y todos sitios y no verás a Shadow porque no es Shadow nadie ve a Shadow no se ve a ningún sitio que se supone que si hubieran no reciclarlo tendría que ser los primeros es decir lo revelarían como simplemente vuelve de los juegos anteriores como ayudante y ya y se lo callaron y lo invirtieron y dejaron la ambigüedad crecer y en el último direct en la en la básicamente en la lista de fusilamiento cuando todas las filtraciones ponían asado que no eran falsas fue te lo callas todas y dejas fuera a Shadow y dejas fuera a Hans y dejas fuera a Kulki y dejas fuera a Midna y dejas fuera a Maluigi y lo anuncias como ayudante específicamente o sea muestras asado como ayudante en el último direct ya de últimas 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 ya el último es troleos o sea la planta ves todos estos 20 muñecos que le vais 13 años pidiendo comerme el rabo toma una planta es eso o sea es eso directamente es así y oye yo no le voy a crucificar por eso pero el problema es que la gente suele decir ah que os jodéis es que sois unos pesados con el meme de la planta he visto a gente compararme lo de la planta con lo de Shaggy en el Mortal Kombat o sea lo de Waluigi pedir Waluigi en el Malu realmente me gusta bueno vale ya está ya pasó pero bueno se entiende que es una broma un personaje de Kubidoo súper poderoso es que Waluigi es un personaje meme es que lo queréis por las gracias es que lo queréis por no sé qué es que y Ridley también la gente hace 5 años te decía como Ridley los mismos textos que habéis hablado de Waluigi los veías hace 5 años de Waluigi los veías hace 5 años de Ridley que Ridley siempre era demasiado gracioso que Ridley tú tienes que dejar de ser un fanboy iluso y bajar a la realidad y asumir que Ridley nunca va a estar porque estos los argumentos son sólidos 5 años de apuera Moody's por el foro Ridley está jugando calladito la lengua del culo ay, ay, yo no he dicho nada con Waluigi pasa lo mismo no puedo entender que es un personaje que existe en el 98, 99 Mario Tani de Color y de 64 y que para alguna gente puede gustarle no irónicamente a mí me parece un personaje favorito de la saga junto con Wario a nosotros 3 nos encanta no es un meme no es un meme de los últimos 5 años que me gusta el del 98, 99 cojones y que te gusta por el personaje no por los memes exacto pero es una gracia es otra cosa los memes pero además que el Emma's Brawl encaja perfecto o sea lo que es para 4 jugadores los 4 Marios cada uno de un color para jugar por eso lo crearon bueno para eso entrecomillas lo crearon en el Mario Tennis para que sea el acompañante de Wario lo crearon para ser el Player 4 que te fijan todos los juegos los colores siempre variando entre los 4 Player siempre rojo, verde azul, barra, morado amarillo exactamente o sea era el que faltaba y lo crearon porque fuera el cuarto Player de toda la vida y el Luigi de Wario tan cual o sea es que a mi me gustaba ya de antes y encima es un personaje jodidamente carismático por si no sin los memes sin los memes es un personaje carismático el mundo lo odia y no entiendo por qué hay escenas de los juegos que puedo gotear que no son memes son escenas de los juegos o podéis gotear el juego y jugarlo y comprobarlo que me hacen que me encanta igual Luigi en el Mario Tennis de Game Boy Advance es muy puto dios cuando amenaza de unirse con Bowser para liarla porque no hacen caso a la final del torneo por ejemplo las intros del Mario Tennis de Golf de GameCube su rol en los Mario Sonic en los historias de los portátiles en el de invierno por ejemplo bastante gracioso no sé si la de jugar porque tiene bastantes acenas muy buenas dedicadas a él no sé Mario Party 3 es puto amo y de hecho le da la paliza a Bowser a paros y dice no mira quien malo soy yo porque guau porque guau tiene muchas acenas buenas que no son memes que son en los juegos y a ti que te parece que metan otros personajes de la franquicia Mario incluso ya no la planta pero otros por delante de él como Daisy Daisy sabe que lo que ocurre Daisy no me molesta porque Daisy no aparte aparte de por eso que de hecho no me gusta el todo que sea rico no me molesta porque está en el mismo camp que Waluigi es decir el personaje secundario que salió en un Mario secundario en LAN 1 que se te había hecho por un Peugeot y no por Miyamoto y era la Peach Player 2 pero no hay ningún personaje que hayan metido y ahora tiene personalidad mucho más que Peach sí pero no hay ningún personaje que hayan metido bueno pero es que vale no hay ningún personaje que hayan metido antes de Mario o secundarios de Mario y tal que tú crees que hubiera ido por detrás de Waluigi si me apura bueno la planta obviamente y si me apura la propia Daisy pero es que los que están no me molesta lo que me molesta es que falte este no no si que los que metan no te pueden molestar nunca bueno a ver si me apuras por mucho que me guste doctor Mario el personaje del Ciario y que te eso no te Waluigi pues yo te lo digo porque veo que antes te ponen a la Peach de oro rosa que a Waluigi claramente y tú me entiendes cuando digo eso o sea que y eso y esa por ahí al final no hemos ido a Malfra pero que eso que Fire Emblem está muy mal representada en Smash porque es todo match y joder mete variedad que Fire Emblem es muy rico y muy variado y de hecho preguntadme por Fire Emblem no por Smash pues te preguntamos por Fire Emblem claro como y sin la saga tú desde cuando llevas jugando lo que puedes contar de la saga por eso no tenemos ni idea yo llevo jugando a Fire Emblem desde los clásicos en esa plataforma que todos conocemos y amamos que son las emuladoras del Windows vale porque spoiler alert todo el polla vieja que te diga no es que los Fire Emblem clásicos los Fire Emblem clásicos los Navas to Waifu los clásicos porque yo jugaba los clásicos tú no hagas un Fire Emblem clásico en tu vida bocas aquí no llegaban tú lo descubriste como yo y como todo el mundo no me molabas desde Windows como tu hijo de vecino porque hasta la lengua y advance aquí no llegó ni uno o sea que ni Fire Emblem clásico ni la hecha a otro perro con ese hueso que no me lo creo Fire Emblem clásico mis huevos como los Hervant aquí los Hervant tampoco llegan exactamente igual aquí Hervant plataforma cuando 95 eso es así y yo empecé a jugarlo por lo que empecé a jugarlo todo el mundo porque había dos espadachines anime con espadas en el Hervant y digo quién coño son estos a investigar igual que Hervant mucha gente tiene el niño este raro del Hervant exactamente lo que pasa que luego los juegos me gustan y la historia me engancha mucho me gusta mucho que cada duología de juegos o cada dos tres juegos tengan sus pequeños mini arcos con su propio país su propia época su propio personaje generalmente la rama principal es la de Marth que es en el Fallenberg 1 en el 3 en los dos de DS y no sé si estos spoilers pero también el Awakening ¿vale? pero luego en medio tiene la saga de Yugdral que nunca se ha reeditado por cierto y uno de los juegos de Satana View buena suerte comprando el original luego tiene los tres de Game Boy Advance que son los dos de Roy Elywood o sea el 6 y el 7 y el 8 que es como una historia aparte en el continente de Narben los dos de Ike en Cuba y Will es como pequeñas subsagas y al final te encariñas con las muñecas va el paso del tiempo y va la referencia entre uno y otro y está muy guay que sí que es ajedrez con waifus pero que al final te engancha con el rollo que tiene papel tijera entre espadas las hachas y arcos y que si el viento puede darlo por la barra y las flechas también pero luego no por la barra resisten la magia y que yo no sé qué y que al final te enganchas mucho que son arquetípicos que al final siempre es protagonista de pelo azul y o albino o los dos como en el caso del Rey de Andón que tiene ahí que y a Nicaya a peli azul y peli blanca se enfrentan a un rey malvado que por supuesto bajo ningún concepto está siendo poseído por un dragón que quiere revivir está cargado al rey oh dios mío ya ha revivido mi señor segundo arco empieza a coger y le partan la boca al dragón fin ocasionalmente cambia a dragón por demonio malvado como fue Mortis en el Sacred Stones pero ya pero oye están guays están muy bien sobre todo la mecánica esta de la perma muerte me parece muy original es muy original lo que pasa que a mí me estresa pero no por nada porque yo soy muy mal a los juegos de estrategia soy horrible entonces llevar media hora de mata cagarla en el final y al tener que resetear lo tiras para adelante me destruye por dentro las nervios que te matan y pierdes de persona para siempre o reseteas o apechugas una de dos vale ocasionalmente en algún juego te dan un ítem pero un ítem con tres usos contados y generalmente lo cogen en el último tercio del juego para revivir eso dos o tres unidades contadas y para usted de contar ya si se te muere alguien se te muere y punto no hay pociones ni con la de feliz que valga se va a la puta a la puta bueno siempre que no sea el prota al prota no puede no porque si el prota se va a la puta te va a la puta tú ahí no hay continuas con la perrera ahí es que hay mover directo si te matas las protas suelen ser siempre el lord de cada juego y a partir de la vez que me tiró en el avatar tu propio avatar también cuenta si muere uno de los dos date por jodido game over entonces y que se juega como el project x stone puede ser es que yo a Fire Emblem no he jugado pero el project x lo he tocado el project x lo he tocado justito el project x lo he tocado por distancia por cuadrícula por cuadrícula entonces sí es como el project x stone entonces también un poco como los los Shining Force también suporto sí, tal cual los Shining Force sí me gustan tengo que acabar con los Fire Emblem pues si habéis jugado a Project x y a Shining Force pero más Fire Emblem no es nada el otro jueves o sea, pues yo creo que os puede gustar si los Fire Emblem me ha pasado lo que tú dices cuando vi a Rob y a Marza allí pues uy, qué curioso tal igual que con NESC con el Vao pero yo creo que no soy muy de ese tipo de juegos pero aún así me puse a investigar y tú me entiendes que al final por culpa de lo que están haciendo con Smash Bros que encima me cuentas tú que eso yo no lo sabía que encima estaba mal representada sí, porque es todo los protagonistas de cada juego no hay vida de guana tengo que admitir que le estoy acabando de coger de manía sin tener culpa yo sé que no es culpa de la franquicia no le digo nada no le voy a decir que sea malo pero es que ya te lo están metiendo a un calzador invadiéndoles más gros de una manera espectacular a ver, a mí realmente te digo los personajes que están si los conoces en los juegos no me molesta pero claro que haya 6 de Fire Emblem y luego Star Fox tenga 3 y Crystal siga siendo un Asist todo el día que el Capitán Falcon sigue siendo el único personaje de F-Zero desde el primero pero lo que me molaría es mediar a Samurai Goro o una cosa de esas que lleva a Samurai Goro lleva en el purgatorio de los Asist Trophic 4 juegos ¿cuántos personajes tiene Nintendo? o sea que que F-Zero haya uno que Star Fox haya 3 y Crystal siga en el purgatorio de los Asist por ejemplo que de que el Crystal es una puta Furry no puede es verdad que es que Furry el Crystal no vale que de Earthbound haya 2 que además no se juegan como se juega en Earthbound también están mal representados porque los Pratans porque los Pratans de Earthbound son los healers de su grupo no saben la magia ofensiva como Picker Freeze o Picker Thunder dice el Picker Freeze de Lucas de Model 3 no hay Picker Freeze de Lucas en Model 3 los protagonistas siempre son el support curativo nunca atacantes mágicos Sakurai ha justificado los trofeos no es que su amigo le enseñe Palma Pro ya ya méteme a otros Mujaco méteme a los otros Earthbound cojones y la oportunidad de desperdiciar de los Echos también en este último porque la verdad es que no podríamos meter Echos que estuvimos hablando también ayer a ver me molesta poco porque al final cuántas son 75% ya que 80% pero hombre digo yo que no se dejarán para el siguiente pero es que hay Echos que da mal cielo que no lo tienen a mi me resulta muy raro este último ya que estamos sacando el tema porque me da la impresión de que lo han dejado cerradito para no tener que hacer otro pero lo tendrán que hacer pero ¿se acuerdan siempre hace eso con Merey con Brawl es lo mismo este es el último de verdad y a él siempre es verdad que una cosa que le aplaudo es que le hace lo jugado con cocción completa los peta de cosas es que luego te acabo entre los 5 o 6 años pero el que te hace te deja la boca llena entero me pasa con los juegos que no son Smash yo juego aquí Dikaru Surprising y aunque espero que salga en otro me deja saciado yo espero que haya otro porque el de 2012 no quiero que se peguen 20 años otra vez para una secuela pero oye el juego se sabe completo está bien eso es una cosa que le aplaudo a Samurai pues yo sin embargo solo lo noto con este con los anteriores los anteriores siempre decía bueno pero es que puedes meter a X personajes tal cual se veía margen de mejora pero es que han metido todos los personajes anteriores han metido casi todos los escenarios anteriores pero aún así si te paras a mirarlo sigue habiendo muchísimo recorte porque se han centrado en lo que el público pide personajes y en menor medida escenario y luego vamos a fumarnos los minijuegos el saco de arena eso sí que yo no lo sabía porque ya digo esto todavía no lo sigo pero eso sí que me quedé yo flipando digo ¿qué me estás contando? ¿cómo puede ser eso? que se han cargado las dianas el béisbol es más todos esos minijuegos todos esos extras es multimanca para la mitad el all-star reducido a minijuegos pero que son no hay editor de escenario no hay nada si no hay editor de escenario si lo habíamos hablado no hay ataques customs están los espíritus con efectos que son las piezas de equipaje del 4 con dibujitos de PNG debajo de Google pero en el customs no hay nada han ido a personajes y a escenario punto que bien eso sí admito que el modo clásico que es el que sí que queda me parece la mejor encarnación del modo clásico hasta ahora me parece genial porque aparte es específico para cada personaje si tiene minirutas y además son 7 combatas y un minijuego y es muy rápido de hacer y además va siendo como una minhistoria monoposo sí está muy muy chulo y el World of Light y el Teatro de Espíritu está muy chulo a ver el modo alto a lo que ha frey pero es que está muy bien hecho muy grande y con mucho contenido pero claro tiene que haber recortes por algún lado es que es normal no va a ser un juego más grande que es más 4 en la mitad de tiempo que no llegas bueno a ver qué hacer con el siguiente pues algo más que queréis comentar algo más de Mario me parece que preguntéis algo de Mario algo más de Mario ya tenemos que mirar ah bueno pues oye el Capitán Rainbow sí yo necesito ese juego y sé que tú vas a necesitarlo también y nunca se habla de él no existe se lo ha tragado un puto tiempo necesito el Capitán Rainbow el mejor juego de Nintendo yo creo que en siglos y que no lo conoce ni listo tú lo has jugado no lo quiero lo necesito no lo he jugado por eso lo necesito si lo tuviese me suena que hay una hay una fan traducción eso a Europa no va a llegar en la vida no no ni de coño si solo es japonés porque es autoparodia gorda de Nintendo pero autoparodia en plan no voy a decir a nivel del Conker Bad Fur Day pero pero porque lo de Birdo te quita y lo de Birdo lo da menos que luego te encuentras con personajes terciarios de otra saga Mapple la bruja de los Zelda que ha salido cuatro veces en toda la saga no sé si la conocéis sale y también está retirada y también se te insinúa un poco y viene a la ayuda con la gente como una especie de sega vaga de Nintendo y bueno Little Mac cuando todavía era un personaje terciario retro anda de Punch out the Wii fuera de forma obeso que tenía que ayudarle porque era una estrella del boxeo venía a menos viviendo en la mierda absoluta y mil cosas más luego tiene mil parodias es muy muy bueno pasa que realmente es una aventura conversacional parte de la acción de la tirante pocas eso es todo a ti te encanta por eso lo quiero porque me gusta eso pero claro si no sé japonés como conmigo lo que a jugar fantano opción hija mía vamos a dejar el armario de postre y vamos terminando ¿no? pues Mario habla ahora de Mario ¿cuál es tu favorito? tengo que acotar mucho las categorías porque mi Mario favorito es fumarme 33 años de historia diría si me apuras de plataformas impopular opinion va a vivir la polia por ti por lo que vas a decir mi favorito subjetivo entiendo que históricamente nada va a representar lo que representaron Mario Bros. 3 Mario World 1964 ninguno pero mi favorito es 3 de World es la culminación del Mario Plataforma a nosotros nos gustó mucho ¿verdad? y apostillo una cosa con la que puede que estéis de acuerdo no lo sé a lo mejor me matáis pero apostillo una cosa los Mario 3D tienen dos ramas bueno los Mario Plataforma no los 3D los plataformas tienen dos ramas la clásica de fase de punto A a punto B y la de exploración me parece muy bien que mantenga ambas vivas y tenga ahora el mío Mario Bravo y el Ubisei vale guay cada uno lo suyo pero no nos engañemos esa división viene por lo que hizo el público las insistencias de los N64 Kids que crecieron con el Mario 64 y para allá ahora son Mario pero yo lo que soy más viejo Mario 64 dicen la cantinera aquella de es que Sonic no se adaptó nunca bien a las 3D Mario 64 es una adaptación palabra clave adaptación Mario 64 no se parece una puta mierda a lo que venía antes eso te lo aplaudo ahora mismo porque es una verdad yo juego a Sonic Adventure y estoy jugando a un Sonic aunque me faltan las cuatro fases de Big que son cuatro y la verdad que él se me apura mucho yo juego con Sonic Tensy Amy y estoy jugando a un Sonic tal cual en 3D no es lo mismo yo juego a Mario 64 y me ponen en cubos flotantes a buscar estrellas y hay en todo el juego tres cubas y cinco o seis tuberías porque para ahorrar espacio la material de amigos de modelos son pelotas grises y ahora busca píxeles y busca estrellas a ver no le quito la importancia histórica es decir definió el movimiento en 3D la física el movimiento de cámara no le quito importancia histórica pero es que no es un Mario en estilo clásico no es un Mario clásico en 3D exacto y Mario 3D World al ser por donde vas te da la sensación de que estás jugando a uno de esos primeros Marios pero en 3D con Mario 3D World estoy jugando al sucesor en esteroides de Mario Bros. 3 y de Mario World es todo lo que yo puedo pedir en plataforma de Mario tengo cinco personajes que para mí eso es un plus hay gente que si juega con algún city frag no le gusta pero a mí me encanta por mí me hubieran metido tres más para jugar pero puedo jugar con cinco personajes es el juego hasta la fecha con más ítems y power-ups de toda la saga de hecho agradecí el enfoque de Odyssey de algo completamente nuevo porque si llega a ser un Mario 3D con presentación orquetada a Disney para que la review le den buena nota pero luego con menos contenido real para mí hubiera sido un downgrade agradezco Odyssey que sea como es porque 3D World me parece tan bueno que cualquier cosa que fuera eso con menos contenido me hubiera parecido malo es el juego con más power-ups más ítems más variedad de situaciones más personajes largo que son trece mundos ¿vale? sí que recicla alguna fase en el mundo floor y en el mundo seta pero alguna suelta ¿vale? no es como el Mario 3D Land que los mundos son como los primeros más difíciles es perfecto es que es puto perfecto ese juego ese juego tiene una cosa que a mí yo cuando lo jugué dije esto yo lo llevo años diciendo muy de tapadillo en tonos menores que me hubiera gustado ver algo así en Sonic y es esa especie de perspectiva isométrica que espera al personaje más pequeño más alejado como se lo veía en la época 2D con un escenario 3D y ver todo el escenario un poco lo que es Sonic 3D exactamente lo que era antes de Colossy Generations lo que yo le decía a ella dije sabes a qué me recuerda este juego aunque evidentemente la diferencia es la misma te lo decía me recuerda a Sonic 3D tal cual y digo hostia cómo moraría un Sonic en 3D de ahora con esta cámara alejada viendo a Sonic pequeñito corriendo con las mecánicas de los Sonic clásicos pero viendo todo el escenario sabes lo que me dijo un amigo que además me lo dijo una vez es que estaría guapo que en los Sonic aprovechárame los otros amigos no salte todavía a ese grupo de hace dándole otras mecánicas pero que fuesen fases de A a B y no me pongan a buscar a emeralda que fuese llegar a la meta aprovechamos sus habilidades como en los Mario digo eso está hecho eso es Sonic Advance 1, 2 y 3 eso es Sonic Clash eso es Sonic Heroes ¿por qué se dejó de hacer? porque Igeni le reventaba 4 o sea que lo que tenemos ahora es una versión de Hacendado no sé que me sorprenda otra vez y al pasillo pero esto que estoy diciendo se hacía y se dejó de hacer a base de suspensos Carlos Tris que de la historia y bueno y luego el Multi de Super Mario 3 de World jugar a 4 eso imparable imparable eso es tremendo o sea podría ir a 4 ahí a ver si tienes que tener un buen equipo si porque como se quede uno atrás ya jutea como uno vaya a grifear y a molestar lo flipas pero vale tú imagínate un Sonic así yo pagaría por ello 20 veces yo quiero eso con esa perspectiva de 4 personajes con zonas más de velocidad un comentario incendiario ¿sabe qué juego lo planteó bien aunque no lo explotó? Sonic 2006 el muy pues claro el problema de un Sonic es que como el personaje corre inevitablemente te distanciarías uno del otro hazlo a pantalla partida y que en vez de 4 sean 2 pero hazme un cooperativo que juegue los 2 a la vez en la fase Sonic as Bands 3 lo tenías pero se lo podía permitir por ser una portátil y que no tiene su pantalla en un solo grande el que mejor lo ha hecho hasta la fecha son en un 2006 eso pero bien hecho lo que yo quiero eso bien hecho que no tengas la interacción de cada 5 segundos eso que acabas de decir es lo que yo más eché de menos es Sonic manía sobre todo cuando metieron en el manía plus el modo a 4 versus y yo métemelo también en cooperativo como Sonic a Dance que al cual que tenían cooperativo a 4 esto apartó ya partida ya sea online o local o lo que sea 4 personajes en cooperativo un Sonic clásico yo es que ahí me habría casado tú hubieras puesto los 4 con Sonic manía ahí es lo que hubieras metido no importa con Sonic manía lo respeto con cooperativo sí pero no lo metieron solo versus por ir rematando si queréis voy a decir uno de por ejemplo mi top 5 de juegos de Mario no mainstream ¿vale? no valen 64 o 16 o 3 ¿vale? mi favorito personal es 3D World ¿vale? pero de los no mainstream y voy a no contar Mario Kart 8 que va a ser mejor Mario Kart jamás de los jamases pero el mainstream no lo voy a contar ¿vale? tenéis que jugar a Paper Mario la puerta millenaria el de Wii el de Cube el de Cube tenéis que jugar cada salió Rineike hace poco y por lo visto creo que es el juego es igual cambiando lo gráfico al viaje al centro de Bowser juegazo ¿vale? me gusta un pelín más Dream Team pesa los tutoriales pero muy bueno tenéis que jugar a Mario World Tour en la NQ el de 3DS el World Tour es muy bueno y se le acerca muchísimo de hecho tiene más contenido lo que pasa que bueno hay aquí decisiones de diseño con las que no termino de casar puntitos muy pequeños a diferencia entre un 9 y un 8 ¿vale? que no voy a para alargar el vídeo me voy a explicarlo pero si no voy al de 3DS por lo menos he jugado al de Cube todo es un tour ¿vale? ya llevo 3 2 más dejadme pensar que no sea en Main Street porque ya igual metería los típicos que me gustan ¿meterías en uno de esos dos el World King Q? no le tengo mucho cariño pero no como para la top de la saga pero a él le gusta mucho como a mí y si no lo hemos concedido está muy guapo el juego el World King Q ese es el Mario que no se llama Mario eh sí bueno y que es bueno con todo y poco más bueno por ejemplo voy a meter yo 6 World Warp que yo creo que el único de las acuadas que se atreve a hacerle sombra a los Isabel original es muy bueno para no haberlo de Switch y no sé y uno más por decir alguno no se me ocurre ahora alguno que no sea Main Street quiero decir lo suficiente estoy diciendo estoy cribando para no poner todo todo pues fíjate lo que te digo el de Londres de Wii se queda cerca me parece un juegazo no ironicamente es la caña y de hecho me gusta más que los dos que vienen después aunque el de Río en ambas versiones me gustó mucho bueno y el de Invierno de Dess también me molaba mucho con ese modo de historia sí pero aparte digo es que hay muchos que me gustan pero estoy intentando activar mentalmente un poquito el de Londres de 2012 de Wii es la caña bueno y como dato curioso ya que hablabas antes de lo de Tales en Sonic Forces en el de 3DS de Londres Donkey Kong arregla Omega Donkey Kong es mejor mecánico que Tales confirme respetaban un sí la regla con un castañazo en la cabeza a los Donkey Kong ¿veis como las cosas han quedado mejor de él? no no mejor arreglarlo con ¿qué no funciona la tele? ¡pah! ya funciona te da lo que suele 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 le das a una señora hostia y ya recupera recupera la cordura bueno pues yo creo que hasta variado de todo ¿no? sí bueno no estamos ahí ah por poder puedes tirar media la madre de Falleblen por ejemplo de hablar de los juegos de cada uno y tal pero que eso hay otra hora más hablando analizando la saga y va a ser lo tarde y hay hambre ¿a que sí? si hay hambre hay hambre me tengo que volver a mi casa que mañana trabajo y tengo que volver a corto ¿verdad? va a decir la gente siempre cortéis las cosas cuando vais a comer no, gordos estoy todo el día comiendo yo ¿no? hombre a ver algo de suele son las 3 y media de la tarde y ayer era las 9 y pico se veía ahora lo de Juan y ya era el timestamp entonces pues bueno los horarios son los que hay pues nada que sea igual que no hemos ni desayunado bueno el café la cerveza un desayuno a comer la data bueno pues alguna cosa más para terminar venga ahora me tiro yo a un dos o di un abrazo en plan placar en directo venga puntillas final di lo que te salga de Elni pero lo que quieras algo que quieras decir vale la prensa no tiene ni puta idea los juegos me salen monas ahí está ¿qué quieres que diga? muy bien bueno profesor mi amor infinito yo que sé ese ha estado bien ese ha estado bien ese ha estado bien pues ala bueno pues ya está ya no seríamos terminado el vídeo ¿no? no sé si al canal nos quedamos largo sí si no bueno de largo más o menos no para que todos los otros escándanos si se sube esta semana que no lo sabemos podéis tener dos vídeos largos anda mira si es que se sube esta semana porque yo no tengo tiempo de editar y si no pues mira para el lunes que viene está bien ahí en conserva pero bueno pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis las cosas que hay que decir siempre espero que os haya gustado mucho dejadnos vuestros comentarios comentad aquí lo que queráis pondré en la descripción también en el canal de Ajo como si queréis ver sus grabaciones de partidas de Fafron pues si por si alguna vez te da por subir vídeos no si de hecho quiero volver a hacerlo a ver si puedo pues eso te lo pondré por el libro de Estrella habrá que repetir y nada más si os ha gustado dadle al like suscribíos para ver más vídeos como este vuestros comentarios que hagan los encuentros en nuestros muertos y esas cosas bien y no eso no que no se vale bueno si con cariño en nuestros muertos con cariño sí pero si no y hasta que realmente no mucho más pero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta la próxima